Bienvenidos al Tonight Podcast, desde Veracruz, México. Ahora, con ustedes, su amigo Miguel Hernández. Gracias, muchas gracias, muchas gracias a toda la gente bonita que está de nuevo aquí sintonizando, no sintonizando, sino haciéndole clic al triangulito, al que es Play del Tonight Podcast para escucharnos otra vez aquí en un episodio más. Primero vamos a tener una sección nueva aquí en el Tonight Podcast que va a ser de platicar de animación, todas esas películas de animación que a lo mejor vimos siendo niños, varios, a lo mejor ahorita ya a las nuevas generaciones no les tocaron, pero pues es una buena oportunidad para que las conozcan, para que sepan de ellas y después de escucharnos, obviamente las vean, las busquen y vamos a empezar con una película que se llama La ratoncita valiente. O en otros países la conocen como Las Aventuras de la Señora Brisby, o en inglés que es The Secret of NIME, y allí me va a estar acompañando una nueva colaboradora, que pues espero que se quede aquí ya de planta en el Tonight Podcast, y es Sayari Sayari Lozano, ella es venezolana, ahorita pues ella vive en Argentina, en la Patagonia Argentina, y desde allá, desde allá se comunicó con nosotros para estar platicando aquí de esta película. Y después, Corto Maltés, este personaje de Hugo Pratt, personaje súper icónico, vamos a estar hablando de la saga completa que hizo este creativo italiano, y pues platicaremos más o menos un poquito del autor, un poquito de las sagas, de las historias que completaron esta saga de Corto Maltés, pero sobre todo vamos a comentar, a platicar la última historia, la más reciente de Corto Maltés, esta vez escrita por Juan Díaz Canales, el escritor de Black Sad, y por Rubén Pellejero, un gran artista del cómic europeo, un magnífico ilustrador, que obviamente tiene toda esta influencia de Hugo Pratt, y pues esto, Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero, dos de los grandes artistas ahorita, los grandes autores del cómic europeo, se juntan para hacer esta edición nueva, y pues aquí la vamos a estar platicando, y vámonos, vámonos, vámonos hacia allá. ¡Música! Estamos de regreso Y en esta ocasión, vamos a estar platicando de animación, de una película muy bonita de animación en España, pues la van a conocer como El Mundo Secreto de la Señora Brisby, aquí en América, en Latinoamérica, la conocimos como La Ratoncita Valiente, en inglés es The Secret of Nym, y pues para ello tengo una gran, gran invitada, que me va a estar acompañando en esta ocasión, y se llama Sayari Lozano. ¡Música! Hola Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la gente que nos escucha, y bueno, como lo dijo Miguel, me llamo Sayari Lozano, y en esta ocasión, pues les voy a hablar un poquito sobre de esta fascinante película, la cual acaba de nombrar Miguel, de animación de los años 80, específicamente 1982. Bueno, les puedo contar que esta película es del director norteamericano Don Blood, quien trabajó en la Disney por más de 15 años, si no me equivoco, fueron 20 años que trabajó con ellos, y colaboró con películas como Robin Hood, La Bella Durmiente, y El Zorro y el Sabueso. Bueno, Don Blood se separó de la Disney junto con su amigo Gary Goldman, y formaron una sociedad propia, de la cual nació esta película, que fue el primer largometraje, pero está inspirado en una novela del escritor Robert O'Brien, si no me equivoco se llama La señora Frisbee y las ratas. De hecho, el personaje de la señora Frisbee, que es el personaje principal de esta película, se iba a llamar Frisbee, pero por problemas legales no quisieron colocarle el mismo nombre. Entonces, de allí empieza lo que es este largometraje, que me encanta, está de más decirlo, porque tiene una animación muy fluida, y una escenografía extraordinaria. Hoy murió Jonathan Frisbee. Murió mientras trabajábamos en nuestro plan. Han pasado cuatro años desde que salimos del INSM. Nuestro mundo está cambiando. No podemos permanecer aquí mucho tiempo. Jonathan era mi querido amigo. No sé en qué puedo ayudar a su viuda. Ella no sabía nada de nosotros, ni de nuestro plan. Completamente de acuerdo contigo, Sayari. La animación aquí es preciosa. Como bien dices tú, es muy fluida, muy natural. Y pues ahorita vamos a seguir platicando más de los detalles técnicos, pero ¿por qué no nos cuentas la premisa de la historia? ¿De qué va? ¿De qué trata la película de la ratoncita Valena? Para contarles un poco sobre de qué trata esta película, trata de una ratoncita de campo, que de hecho es viuda de un personaje que se llama Jonathan Frisbee, que era el esposo de ella. Él fue uno de quienes ayudó a escapar a unos ratones de laboratorio que agarraron una inteligencia superior, espectacular, pero no sobrevivió en el escape. Entonces, los ayudó a escapar y dejó a su familia, que sería en este caso la señora Frisbee, con sus cuatro hijos y uno de los cuales está enfermo. Y debido a que se acerca la época de Arado, ella tiene que mover su casa de ese lugar, pero no puede hacerlo porque uno de sus hijos está enfermo. Así que recurre a la ayuda de las ratas. En este caso está un personaje que me encanta, es un ratón anciano que se llama Nicodemus. Y bueno, él le tiene a ella una especie de regalo, que es un medallón, que funciona con la fuerza del corazón. Acércate más, Iga. No tengas miedo. Señor, el gran búho me mandó a verlo. Oh, fue él. Es un querido camarada. Acércate. Ah, señora de Jonathan Frisbee. Qué honor para mí. ¿Cómo es? ¿Cómo es que todos conocían a Jonathan? Fue un gran amigo de las ratas de INMS. El mismo vino de INMS. Majestad, mi familia... Conozco tus necesidades. Ahí hay un libro. Lee las palabras. Puedo leer un poco. Jonathan me enseñó. Los niños leen mejor. ¿Qué río? ¿Qué río? Lee. Jonathan... Brisbee... Hizo... Que fuera posible... Que las ratas escaparan... A la... Terrible crueldad de INSM. Jonathan... Murió... Y aunque no tuvo un éxito comercial gigantesco, bueno, después a este director le vinieron éxitos con el ratoncito Fiber, si lo recuerdan algunos de ustedes. Y a todos los amantes del cine animado, el dibujo de animación, les recomiendo que vean esta película, porque tiene una riqueza en escenografías, en colores. Se ve que tiene un alto nivel de animación. De la parte técnica, Sayari, platícame de todas esas cosas que hacen los animadores para dar este sentido de narrar cosas con dibujitos, pero que se vean bien. ¿Qué nos puedes decir de eso? Según mi punto de vista, esta película tiene unos dibujos espectaculares, una fluidez en la animación, y es una animación tradicional que te lleva al lugar donde está. De hecho, esta película fue hecha, o utilizaron lo que es la cámara multiplano, que era una tecnología que adoptaba la Disney, claro está. Y bueno, esto lo que hace es contribuir a aumentar el efecto de profundidad y le hace más tridimensional la imagen a esta película. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Déjala! ¡El cordón! ¡Sujétese del cordón! Una de las escenas que me gusta es cuando va a visitar el gran búho, que se ve imponente y los movimientos de este personaje se ven muy reales. ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué ha venido? Por favor, discúlpeme por molestarlo, pero la vida de mi hijo está en grave peligro. El tractor comenzó a arar antes de este año. Mude a su familia. Sí, podría mudarme, pero Timothy tiene pulmonía. Ni siquiera puede salir de la cama. Múdese a un lugar donde estará a salvo del arado. Por favor, debe haber otra solución. No existe otra solución. Debo despedirme de usted, señora... Señora Brisby. ¿Brisby? ¿La señora de Jonathan Brisby? Sí. Él era mi esposo. ¿Pero usted cómo lo conoce? Eso no tiene importancia, pero le diré una cosa. El otro es cuando la ratoncita va a pedir ayuda a las ratas, pero tiene que pasar por un enmarañado de espinas de un rosal y se encuentra con un ratón que es el guardián. Pero la imagen y calidad de los colores y así como los movimientos, me parece fantástico realmente. Bueno, no les voy a contar el final obviamente para quienes no la hayan visto, pero es una película fascinante, con colores espectaculares. Y la fluidez del movimiento es lo que me engancha, me agarra y me parece fascinante realmente. Fíjate, Sayari, yo me acuerdo que yo vi esta película siendo muy chavito, muy niño. No recuerdo si fue en el cine o fue en la televisión. En algún lado yo me acuerdo haberla visto de chiquito. Y hay muchas escenas en esta película que tienen estos tonos oscuros desde el principio, que está esta rata anciana Nicodemus. Pero pues es que la primera vez, en la primera escena, cuando lo vemos, vemos sus manos y se ven así como las manos de un anciano, con esas uñas largas. Sosteniendo ese collar que tenía el amuleto ese rojo, que luego utiliza la ratoncita. Y eran unos movimientos, de hecho si lo llegan a ver y ven las imágenes, como las manos se ven tan tan naturales. Y entonces, él agarra, les digo, este collar con el amuleto y se ven las sombras de él reflejadas sobre el libro. Y se ve que hay luz de una vela. Y luego él agarra su plumilla y la empieza a mojar en la tinta para escribir una carta cerca de su esposo. Le diré una cosa. Su nombre no es desconocido en este bosque. Por favor, haré lo que sea para salvar a Timmy. Lo que sea. Sí hay una forma. Vaya con las ratas. Pero no conozco a las ratas. Están en el rosal. Ah, sí. Junto a la granja. Vaya allí. Pregunte por Nicodemus. Nicodemus, ¿cómo me ayudarán? Deben mover su casa al abrigo del peñasco. Ninguna rata puede mover mi casa. Es tan... Ellos tienen métodos. No lo entiendo. Pero haré lo que me dicen. Ya es de noche. Debo marcharme. Recuerde. Al abrigo del peñasco. Y a esto le sumas el gran sonido que tiene la película. Ahora para el segundo revisionado para este podcast. Pues buscando la película en español para verla nuevamente. No la encontré. Ya la encontré en inglés. Así que me puse a verla. Y en inglés tiene unas grandes voces. Con mucha personalidad. Y yo me acordaba de las otras voces. Las que yo escuché. El español latino. Investigando. Pues ya me di cuenta que resulta que hay dos versiones. Una que se hizo a mediados de los ochentas. Cuando vimos esta película. Y otra mucho más reciente. De los noventas. Y de hecho esa la podemos ver. Después ya me di cuenta que hay algunos clips. Que van juntando la película en YouTube. Ahí se puede ver en español latino. Y les digo. Si suman aparte la gran animación. Con el sonido. La música. Y todo va sumándose. Y va formando grandes escenas. Y les digo. Es esto que yo recuerdo mucho. Que cuando era niño. Pues yo las veía. Y son escenas así. Oscuras. Muchas escenas oscuras. Con sombras. Y no sé por qué. Como que a mí me daban. Yo las recordaba un poco. No con miedo. Pero sí con esa curiosidad. De que. Ay. Son tenebrosas. Como que algo va a pasar. ¿No? Ya sea. Les digo. Este principio con Nicodemus. Con la rata. Con la rata anciana. O cuando entra. A la guarida de las ratas. O. Ahí en los rosales. O cuando. Va con el búho. Y les digo. Son escenas así. No sé. Impactantes. ¿No? Para un niño. Pero sin embargo. Como un niño agradeces. Porque. O al menos yo lo agradecía. Porque era una película. Que me hablaba del tú a tú. Me hablaba de forma inteligente. Siendo niño. O sea. No me decía. Ah. Eres un niño. Y. Y te voy a poner cosas chistosas. Y divertidas. Que hacen los niños. Era una historia. Este fuerte. De una mamá. Que hacía todo por sus hijos. Y. Y que enfrentaba retos. Y que era. Ahora sí. Tal cual lo dice. La película en español. Una ratoncita muy muy valiente. Y pues eso. Eso me gustó mucho. De esa película. Sayari. Tú. ¿Cómo recuerdas. Esta película. De niña. O sea. Cómo. Cómo. Cila. Me imagino que la habrás visto de niña. O cómo fue la primera vez. Que te encontraste con esa película. Y cómo fue esa. Primer experiencia. Viendo a la ratoncita valiente. Miguel. Y esto sí. Fuera de contexto. Para. No para que lo añadas. A la charla. ¿Sabes cuál película? Sí me asustaba. El caldero mágico. ¿La viste algún día? Ah. El caldero mágico. Sí. Ese está bien padre. Taro. Debo hacerlo Elena. Por favor Taro. No. No lo hagan. Estoy decidido. No amo. Gurgi no dejará que saltes al caldero. Gurgi. Quítate de mi camino. No. Ay. Ay. Por favor amo. No entres en el caldero. Si no lo hago. Moriremos todos. Déjame pasar. No. Gurgi no quiere que su amigo muera. Taro tiene muchos amigos. Era. Era una de Disney. Pero creo que el director era Tim Burton. Y era. Era miedosa. O sea. Había una escena. Que asustaban. Y los personajes no eran bonitos. O sea. Que como que no era para niños. No sé si te acuerdas de eso. Sí. Claro que sí. Mira no me acordaba de ese dato que acabas de dar. De que el director había sido Tim Burton. Mira. Se me había olvidado. Pero dime de lo de La ratoncita valiente. Cuéntame. Sí. Sí Miguel. Estoy de acuerdo con lo que dices con respecto a que la película tiene imágenes oscuras. Pero está muy bien lograda. Y eso es lo que yo creo que llama la atención. Porque es como la combinación entre eso oscuro. Pero la historia es bastante linda. A mí me gustó mucho. De verdad me encantó. Y de hecho yo descargué hace tiempo la versión en español. Y la tengo en mis archivos de películas de animación. Porque me encanta. Realmente no recuerdo cuando fue la primera vez que la vi. Pero si fue en la época de los 85 para arriba. Imagino yo estaba pequeña. De muy niña. Y recuerdo yo que siempre la veía. Y tenía en mano un cuaderno con un lápiz y dibujaba. Dibujaba la ratoncita, la rata. Y me encantaba el medallón. Que de hecho en un blog que intenté hacer. Que lo hice tipo página web en ese momento. Hice la publicación del medallón. Puse que era de mi película favorita. Lo había hecho ya en Rhinoceros y luego en Cinema 4D. Para darle el efecto brillante. Que era lo que me atraía en ese momento. Pero de resto es una historia muy linda. Y lo que dices tú es cierto. El nombre en español. Pues se lo colocaron por la historia de la película. Porque nada tiene que ver con el nombre real de la misma. Sino que es una ratoncita muy valiente. Con todo lo que pasa y hace por su familia. Fíjate ahorita que me estás diciendo de películas. Así que asustan. Sí, ya sé que nos estamos saliendo un poquito del tema. Pero pues es interesante. Ver esas cosas. Que a uno de niño. Pues lo impactaban. Y una de esas películas fue Fantasía. Justo en esa parte donde sale. Como un diablo. Así gigantesco. Y no sé. Se veía brutal. Brutal en la pantalla grande. En el cine. Y sí me acuerdo que me impactó mucho. Pues este. Imagínate siendo un niño pequeñito. Fui a un cine. Tenía la forma de un castillo de Disney. Allá en la Ciudad de México. Y estaba muy chiquito. Yo creo que tendría unos 6, 7 años. Y entonces está ese demonio gigantesco. Así en la pantalla. Con una música de orquesta. Así envolvente. Y no sé. Sí me acuerdo que se me enchinó la piel. Después Ayari. Si tú quieres. En una oportunidad que tengamos más adelante. Hay que hablar de esas películas. Tanto del Caldero Mágico. Como de Fantasía. Sí. De esa película de Fantasía. Estaríamos hablando de 1940. Yo la vi. Pero no recuerdo. Debe ser en la tele. La debo haber visto. Y sí. Ese demonio que estamos hablando. Estamos hablando desde el séptimo episodio. De esa película. Que era. Una noche en el monte Calvario. O algo así. Yo sé que era de noche. Y se formaba el caos. Y claro. En conjunto con la música. Pues aterraba. Y uno de pequeño. Imagínate. Viendo esa cosa. Y claro. Lo que quería la Disney. Era eso. Era que con la música. Y todo lo del movimiento. El movimiento de los dibujos. Era como. Llevar. Toda esa sensación. De vista y oír. De hecho. Cuando se estrenó. En una sala. En la sala que se estrenó. Creo que pusieron. Más de 50 altavoces. Como para que se hiciera la sensación. De. El sonido que ellos buscaban. Y sí. Era. Para un niño pequeño. Era traumático. Ver eso. Fíjate. Sayari. Una cosa que no. Hemos comentado. Es. Acerca de la. Variación. ¿No? De los nombres. Del título de la película. Dependiendo del idioma. Por ejemplo. Pues en inglés. Ya ves que es. The secret of NIM. Que no hemos dicho. ¿Qué quiere decir NIM? Pero es algo así como. National Institute Mental Health. Que es algo así como. Instituto Nacional de Salud Mental. Que era el laboratorio. Donde estaban haciendo los experimentos. Con los animalitos. Con las ratas. Con los ratoncitos. Con monitos. Y en español. Pues ya ves que. Está el mundo secreto. De la señora Brisbane. O la ratoncita valiente. Que es como la conocemos. En Latinoamérica. Lo que me lleva a preguntarte. Pues el doblaje. Que te digo. Hay dos. Hay uno que se hizo en los ochentas. Y hay otro que se hizo en los noventas. Pero pues es un doblaje. En español. A ti no le ponen. Pero es un doblaje. Que se hace acá en México. Pero. Por ejemplo. Para ti. Y es como una pregunta en general. Que eres de Venezuela. Este. ¿Qué te parece el doblaje? No nada más en esta película. Sino el doblaje. Que se hace aquí en México. A mí me da mucha curiosidad. Saber tu opinión. No. Pues fíjate que. Eso ni lo sabías. Lo que me estás diciendo tú. De la clínica mental. De los animalitos. Bueno. Todos los días se aprende algo nuevo. Pero. Sí cuadra. Lo único que. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué los títulos de las películas. Cambian tanto. De un idioma a otro. Imagino que es por estudios de mercado. Que. Lo que es rosado. Para un país. Puede ser que no sea. Lo mismo para otro. En cuanto a eso. Pero. Realmente. No sé por qué le cambian. Los títulos. Con respecto a los. Los doblajes. Que son hechos en Latinoamérica. Yo estoy acostumbrada. A escuchar desde. Mexicanos. Hasta. Argentinos. Y de Miami. Porque. Fíjate. La película Pinocho. Eso parece Argentina. Si te pones a ver la diferencia. En cuanto a eso. No. No le noto. Ninguna cosa negativa. Es más. Tenemos que estar abiertos de mente. Y ser tolerantes. De que existen. Diferentes culturas. Lo bueno. Es que lo adaptan bien. A cada una de las películas. Vayamos con los personajes. Ayer. Y vayamos ahora. Con la familia. De la señora Brisbane. ¿Qué te parece? Cuéntame. ¿Qué te parece ella? Si te cae bien. De la tía. De su hermana. La tía Shrew. Y de los hijitos. Los cuatro. Los cuatro ratoncitos. Los cuatro niños. Cuéntame. Cuéntame. Tus opiniones. Sobre. Sobre ellos. Bueno. A la tía. Yo la conozco como. Tía Angustia. Ese es el nombre que le pusieron. En. En la película. Que yo siempre he visto. Y bueno. Es un personaje dramático. Así todo exagerado. Realmente no sé de quién. Es hermano. Hermana. Porque no se parece ni a. Ni a Brisbane. Ni a Jonathan. Pero bueno. Sigue siendo la tía. Es un personaje bastante. Cómico. Así. Característico. Tal vez debiera buscar a mamá. No lo creo Martin. ¿Brisby? ¡Brisby! ¡Oh! Estía musaraña. ¡Oh tía! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Me despertará Timothy! ¿Brisby? ¡No está aquí! ¡Brisby! ¿Por qué tiene que venir a Osmear donde nadie la quiere? ¡Martin! Gracias pequeña. Tengo que hablar con tu madre. Tu tía está exhausta. Porque yo soy la única responsable del bienestar de todo el campo. ¡Es monstruoso! ¡Brisby! ¡Mamá no está aquí! ¡Tía musaraña Timmy está enfermo! ¡Cintia querida! ¡No te cuelgues de mí! ¡Que no está aquí! ¡Los ha dejado solos! ¡Tengo edad suficiente! ¡Ratones en el campo que pueden meterse en toda clase de problemas! ¡Cintia querida no seas inquieta! ¡Eres igual a tu madre! Con respecto a los niños, a los hijitos, tenemos a la mayor que no sé cómo se llama, pero ya imagino que debe tener unos 13 años en promedio. Luego está Martín, que es el niño que se la cree valiente, claro, por la edad y el hermano mayor. Luego estaría, creo que Timothy, que es el que está enfermito, que casi no sale en la película. Y luego vendría la pequeñita Cintia. Todos tienen una anatomía diferente a la mamá, pero creo que se parecen más al papá, si no me equivoco. Según los dibujos, porque Jonathan era un ratoncito, no era una rata. Entonces, son bastante lindos. No le tengo miedo a nada. Voy a ver al señor anciano. ¿Al anciano? ¿Ese charlatán? ¿Para qué fue a verlo? ¡Tiamos araña, Timmy está enfermo! Ten paciencia, hijita. ¿Por qué con el anciano? ¡Timmy está enfermo! ¡Timmy está muy enfermo! ¿Timmy enfermo? ¡Qué horror! ¡No le tengo miedo a la oscuridad! ¡No le tengo miedo al granjero! ¡No quiero oírte! ¡Ni siquiera le tengo miedo al dragón! ¡Ni siquiera le tengo miedo al gran búho! ¿Te quieres callar? ¡No, cállate tú! ¡Marcí! ¡Pero qué insolencia! ¡Bruja horrible! ¡Eres un consentido! ¡Gritona! ¡Oh, vaya! ¡No quiero oír más! ¡Gracias! Y si te fijas, bueno, yo lo que me he fijado siempre, que reconozco una película de este mismo director, es por la boca de los personajes. No sé si habrás visto a las de Fiebel, que tienen la misma gestícula de igual manera. Y bueno, eso es una característica que yo he visto y he notado en las películas de este director y dibujante. Mira, qué curioso detalle, fíjate, no me había fijado de la boquita, que es similar en los personajes de la película de este director. Me voy a fijar de aquí en adelante. De ese director, fíjate, yo también me acuerdo mucho de la película de Anastasia. No temas, no te vas a detener, me parece que tengo mil opciones, no sé a quién volveré a ver, o qué tan lejos llegaré en un viaje tiempo atrás. De esta chica rusa, a mí me encantó, me gustó mucho. Y pues hay que hacerle un segundo visionado para empezar a revisar las películas de este director. Ahora cada vez que las vea, me voy a estar fijando en la boquita. Como ya me dijiste, pues ya se me va a quedar la idea en la cabeza. Cuéntame, cuéntame, qué opinas de los villanos ahora, del gato que se llama Dragón, y de la rata esa que no quería que se fueran a, que se fueran desde los rosales, que ella se quería quedar ahí. Y este, platícame, platícame de la parte, ahora sí, también de los científicos, por ejemplo, que los inyectaron, que pues también es, digamos, otra parte de la parte antagonista de los personajes de la película. Muy bien trabajada, la verdad, porque todos los villanos tienen una justificación. Pero tú cuéntame, platícame tus impresiones. Bueno, con respecto al malvado de la película, la rata esta se llama Jenner, no recuerdo exactamente. Sí, él lo que quería era quedarse allí, porque Nicodemo quería irse antes de que los humanos lo descubrieran. Y bueno, por eso hizo el plan que hizo. Pero como dibujo y visualmente, está muy bien hecho, porque tú lo ves y ya da ese carácter y se sabe que es malo, o sea, malo o malísimo. ¡La justicia y el orden! Amigo mío, será nuestra oportunidad. ¿Cómo? Maniobras de esta naturaleza son peligrosas. Puede suceder un accidente. ¿Accidente? ¿Junner? Después te explico. Señora Prisby, mi perdón es querida. Perdón el exabrupto de mi colega. Será un gran honor asistir a la viuda de Jonathan en lo que sea. Somos vuestros humildes servidores. Gracias. ¡Secundo la moción! ¡Yo también! ¡La moción ha sido escuchada y secundada! Los que estén a favor, levanten la mano. ¡Algo se propone! ¡Lleva a la señora Prisby a la biblioteca! ¡Iremos con Nicodemus cuando termine la asamblea! Con respecto al gato, bueno, se ve que es un gato viejo y que se la vive cazando pajaritos y todas esas cosas. Claro, un gato de granja. Lo bueno de esto es que, si ves, hay un equilibrio entre los personajes que son lindos y los personajes que no es que son feos, pero sí dan un carácter. Por lo menos tienen una identidad que se refleja visualmente. Y con respecto a los experimentos que se le hacían a los animales en el laboratorio, bueno, es algo lamentable, pero hoy día también se realiza con cientos de animales. Bueno, lo bueno de esta historia es que se pusieron inteligentes y escaparon los que pudieron. Para hablar un poco de Nicodemus, yo creo que esa era la rata más inteligente de todas y aparte agarró superpoderes, porque si ves bien, tiene una especie de magia con que hace las cosas, no sé si será telequinesis o algo por el estilo. Así como también los ojos, que no sabes si es ciego, pero si ve. Bueno, es un personaje interesante, bien acabado me parece a mí, en el sentido de la realización, bien hecho. Siempre me ha gustado ese personaje. Jonathan murió, murió hoy, cuando drogaba a Dragón el gato del granjero. Nunca supe lo que había pasado. ¿Por qué nunca me contó nada de ustedes? ¿Por qué? Para contestarte, debo contarte lo de INSM y nuestro plan. Mira, ve aquello. En el principio, éramos ratas callejeras ordinarias, robando nuestro pan diario y viviendo del esfuerzo del trabajo del hombre. Nos capturaron, nos metieron en jaulas y nos enviaron a un lugar llamado INSM. Había muchos animales allí, en jaulas. Pasaron por las torturas más espantosas, para satisfacer la curiosidad científica. Muchas noches, los pude escuchar, lloraban angustiados. A 20 ratas y 11 ratones los inyectaron. Fíjate que, investigando para el podcast también, me encontré con que hay una segunda parte de la película de la ratoncita valiente. Pero creo que ahora uno, el protagonista es ahora uno de sus hijitos, uno de los ratoncitos. No sé si era el que estaba enfermito o el que se envalentonaba mucho. ¿Tú la has visto, Sayari? No, ¿en serio? Me estoy enterando ahora que existe la segunda parte. ¿Pero qué? ¿Cuándo salió? ¿En qué año? Sí, fíjate que buscando para el podcast información sobre la ratoncita valiente, ahí fue cuando vi la imagen de esta segunda parte. No recuerdo si exactamente se llamaba el ratoncito valiente sería o algo así, pero sí era una continuación. Allí habría que checar el dato. Oye, sí, estaría chévere revisar a ver de qué se trata esa película. Igual yo no tenía conocimiento. Apenas pueda, busco información a ver qué tal es. Sayari, concluimos el tema. Dime alguna cosa que quieras decir. Unas últimas palabras sobre la ratoncita valiente. Y bueno, yo lo que les diría a las personas que no han visto esta película de animación, que la vean, según mi opinión, es una película muy rica en todo sentido, en animación, en color, calidad de imagen, y la historia es muy linda, así como los personajes. Y bueno, saludar a todos los que nos hayan escuchado. Y Miguel, gracias por la invitación. Ha sido chévere hablar contigo. Y estamos en contacto. Un saludo para todos. Sayari, pues un agradecimiento muy grande por haber estado aquí platicando para el Tonight Podcast. En esta, pues espero, nueva sección de hablar de animación, de las grandes animaciones, porque hay muchas historias preciosas, animaciones muy bonitas de artistas que pues nos dejaron su trabajo, preocupados porque pues se viera un movimiento natural, porque hubiera sombras, porque hubiera luces, porque hubiera esos detallitos especiales que nos dejan, ¿no? En estas películas de todo su esfuerzo, de su trabajo artístico, y sobre todo que alguien como tú, que eres una gran ilustradora, ah, porque déjenme decirles que Sayari dibuja e ilustra muy bien. Si la buscan en Google, pueden encontrar trabajos de ella. Y pues eso, ¿no? Que puedes apreciar ese tipo de detalles, y que pues estás aquí regalándonos tu tiempo para platicar de eso. Yo te agradezco mucho, de verdad. Y pues nada más. Un saludo muy grande desde México. Hasta allá está Cipolletti, en la Patagonia Argentina, que es donde se encuentra nuestra amiga Sayari. Y de nuevo, muchas gracias, Sayari. No, dale, gracias, de verdad, Miguel, por la oportunidad. Ha sido chévere, y bueno, que se repita, sí. Muchas gracias. Estamos de regreso, y tenemos un gran tema para platicar. Porque vamos a hablar de Corto Maltés, de este gran autor, Hugo Pratt. Y para ello tengo dos grandes amigos y colaboradores aquí, que me van a estar acompañando a hablar de todo esto. Tenemos desde las tierras del norte, a Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. Hola, Miguel, buenas noches, saludos a todos los que nos escuchan. Buenas noches. Y desde el centro del país nos acompaña Gil Agudín. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Aquí encantado de estar otra vez contigo en tu programa. No, imagínate, yo aquí encantado de tener a dos grandes autores para platicar de este otro gran autor, imagínense. Y yo les voy a preguntar, ¿cuál fue su acercamiento? ¿Cómo conocieron Corto Maltés? Pues yo lo conocí por mi padre, que era fanático de los cómics, y tenía unas revistas que se llamaban Totem, donde era como una compilación de lo que era Metal Burlante en Francia, y venían siempre las historias de Corto Maltés seriadas. Algunas de las historias cortas y otras de las más extensas venían seriadas en los distintos números. Y así fue como me lo encontré. Lo empecé a leer y te atrapa, ¿no? Desde la primera historia que leí a mí me atrapó. ¿Y tú, Abraham? Mira, yo lo conocí, y otra vez este genial libro de Rius, La vida de cuadritos, como a los nueve años me topo con estas viñetas hablando del nuevo cómic, y entre ellos menciona a Hugo Pratt, menciona a Corto Maltés, y esa fue la primera vez que yo vi al personaje. Ese fue mi primer acercamiento. Fíjate, van a decir que mi primer acercamiento está muy teto, pero yo me acuerdo que leía cómics de Batman, y mencionaban una isla que se llamaba Corto Maltés. Y no sé por qué se me quedó como el nombre, y yo de verdad pensaba que esa isla existía. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de los inicios de Hugo Pratt? Sí, si quieres yo te comento. Ahora sí que Hugo Pratt fue todo un personaje también, y muchas veces hasta se confunde con el mismísimo Corto Maltés, ¿no? Al punto en que se termina un poco perdiendo esa línea de quién es quién. Y Hugo Pratt también era un gran viajero, igual que Corto Maltés. Viajó por muchísimos lados. Él mismo fue ahora sí que una especie de aventurero también. Y además era un tipo extraordinariamente culto y erudito. Y al final es algo que se termina proyectando siempre sus historias, ¿no? Y es algo que no se puede falsear, ¿no? No se puede fingir. Entonces no sé si quieres que... Si quieras que empecemos con una breve biografía de Hugo Pratt para empezar el programa. Sí, por mí está bien, Abraham. Adelante. Pues ahora sí que Hugo Pratt nace en un pueblito de Italia que se llama Rimini. Es un pueblo cerca de Venecia. Aunque Hugo Pratt siempre decía que él era veneciano. Siempre se consideraba veneciano, tanto por su manera de ser como por su manera de pensar, ¿no? Y como comentábamos, viajó desde muy pequeño. A los 10 años, sus padres se lo llevan a Etiopía, que es donde pasa pues gran parte de su infancia. Y cuando estalla la guerra, siempre comentaba que su padre lo acabó enrolando en la fuerza de la policía colonial. Y siempre decía que se encontró con que era un niño de 13 años y que era el soldado más joven de Mussolini. Y luego, ya que estalla bien la guerra mundial, empieza a trabajar como traductor con los aliados. Y tras la guerra, se marcha para Argentina, donde vivió 13 años. Ya una vez en Buenos Aires es cuando Pratt conoce a muchos de los grandes de la historieta argentina. Tanto José Luis Salinas, Solano López, Alberto Brecha. Conoce también al genial guionista Héctor Oestergel, que al final terminaría siendo uno de sus mayores influencias. Y con el que terminaría haciendo varias series como Ticonderoga, El Sargento Kirk y Ernie Pike, entre muchas otras, ¿no? De hecho, si se fijan, el dibujo de Ernie Pike es tal cual un retrato de Oestergel. Y luego, ya ante la situación, estaba muy inestable en Argentina. Y Pratt termina regresándose a Italia en los 60's. Y cinco años después comienza la serie que sería la que le daría más fama, que es la serie de Corto Maltés. Entonces Pratt empieza dibujando y escribiendo un álbum que se llama La Balada del Mar Salado, que es una aventura ambientada en la Primera Guerra Mundial. Y que tiene como protagonista a un marino, a un pirata, un aventurero, anarquista, que se llama Corto Maltés. Y que sería el personaje que marcaría ahora sí que todo un hito en la historia del cómic mundial. Y con el que a la postre se mimetiza Hugo Pratt, ¿no? Como les mencionaba antes, llega un punto en que es difícil distinguir cuál es cuál, ¿no? No sé si quieras comentar algo también, Abraham. Sí, bueno, Hugo Pratt, a pesar de que de origen, como comento, es italiano, mucha de su formación como historietista se la va a deber a la escuela argentina. Entonces tenemos ahí un gran ejemplo de alguien que aprovecha las vivencias que tiene desde muy jovencito en el mundo para condensar toda esta visión, en parte, como dices, del librepensador, en parte de aventurero, en parte de ciudadano del mundo, auténtico ciudadano del mundo, que es precisamente lo que refleja en el personaje de Corto Maltés. Entonces, digo, es indudable que Hugo Pratt y Corto Maltés, pues, son la misma cosa prácticamente, ¿no? Tal cual. La primera novela gráfica, digamos, que sacó, que fue la de La balada del mal salado, que es donde presenta al personaje, y de ahí se siguió sacando una serie de historias cortas y varios álbumes más. Fíjate que estaba yo leyendo, viene como unos articulitos en esta última obra, la más reciente de Corto Maltés, que ya no hizo Hugo Pratt, que hizo... Pellejero y Canales. Y Juan Díaz Canales. Y ahí venía que para escribir esta historia, pues, ellos se fueron a los orígenes de Corto Maltés, y dicen que, por un lado, era complicado, bueno, no era complicado, sino... Había como una decisión difícil de dónde ubicar a Corto Maltés, porque es un personaje tan bien escrito, que tiene un lugar donde nació, tiene su fecha, y va muy, muy al paralelo a la historia universal. O sea, hay muchos lugares... Algo que decía Canales es justo eso, ¿no?, que si bien Corto Maltés es un personaje de ficción, que hay tanta información de él y tantos libros que hablan de él, que pareciera la biografía de un personaje real, ¿no? Sí, 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 y aparte ya ves que en los cómics de repente metían información, eso es muy bonito de este cómic de Corto Maltés, que de repente te pone lugares que sí existen, o situaciones políticas que sí hubieron, o personajes que sí participaron, y entonces... Sí, se cruza con personajes históricos siempre, ¿no? Te lo hace como muy real, y luego la historia de Hugo Pratt, ya ustedes mencionaron bastante, ¿no?, que él tiene una historia como de película, que pues se cría en Venecia, pero luego llega toda esta guerra, la Segunda Guerra Mundial, el papá se le muere porque lo capturan en un campo de prisioneros, por ahí eso lo comentó Hugo Pratt en una entrevista, ya de ahí, pues él, muy chavito de 17 años, como hablaba bien el inglés, ya en la escuela militar, como parte del ejército de Mussolini, se encarga de hacerle la traducción, y cuando termina la guerra, pues él se queda allí en Italia, y empieza a trabajar ya como historietista, a dibujar sus cómics, a escribirlos, me imagino yo que allí hace el nexo para pasarse a Argentina, y es cuando se muda, y se muda igual, bien chavito, tenía veintitantos años cuando llega a Argentina, y ya llega a editar, este, una revista, para la editorial Abril, una revista que se llama Misterix, y ahí conoce a Oestergel, pero también a José Muñoz, a Francisco Solano, un montón de autores, este, argentinos muy, muy importantes, sí, incluso a Brecha también, a Brecha, andale, sí cierto, fue gran amigo de Brecha, de hecho, en esa época, pues ya estamos hablando de los cincuenta, cincuenta, sesentas, si se van a YouTube, y ponen así, Hugo Pratt, pues vienen varios documentales, entrevistas en francés, en italiano, ah, porque hay que decir que Hugo Pratt, también era políglota, hablaba italiano, hablaba francés, hablaba inglés, hablaba español, y este, y entonces vienen unos videos, les digo, de esos documentales, entrevistas, donde está pintando, pero hay unos que me llamaron mucho la atención, donde él, se ve que era un galanazo, y sale bailando rock and roll, y trae una chavita así, guapa, y aparte se ve que el Hugo Pratt, estaba así alto, o sea, era casi como corto maltes, nada más que él era como, un poquito más rubio, y agarra a la chica, o sea, se ve que estaba fuerte, porque la levanta, le da la vuelta, la regresa, o sea, así como, y baila bien el rock and roll, y luego hay otros videos, donde está como actuando, como que haciendo, como que haciendo mímica, y hay otro video, donde se ve que está cantando, este, creo que la música argentina, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? La de las galanitas, el tango, está cantando tangos, no, se ve que, que a los amigos les encantaba, ¿no? Estar con él, luego se regresa a Italia, y les digo, qué bueno que lo mencionas, lo de, lo del parecido, entre Hugo Pratt y Corto Maltés, ¿no? porque si hay cierto parecido, dicen que al final, todos los dibujantes, nos terminamos dibujando, a nosotros mismos, en nuestros protagonistas, ¿no? Y si te fijas bien, en Corto Maltés, Hugo Pratt, Corto Maltés, viene siendo, como una versión idealizada, del mismo Pratt, ¿no? no sé si estén de acuerdo, aunque no es, no es igual de alto, no es tan delgado, etcétera, pero en la mirada, la barba partida, el pelo enmarañado, tiene, tiene algo que, que se parecen definitivamente, ¿no? ¿Pues tú qué dices, Abraham? Sí, sí estoy de acuerdo contigo, sí hay, sí hay un parecido físico, y bueno, no, no es el único caso, como, como comentas, por ahí también, este, si ves el, a, a, a Lee Falk, el autor, este, de, de, también, él se ponía, la raya por un lado, el bigote, el, el cigarro, muy, muy elegante, de traje, este, de hecho, Phil Davis, siempre pasa a él, Phil Davis lo que hizo, fue, dibujar a, a Lee Falk, como Mandrake, ¿no? Ajá, oye, John D. Full, es Moebius, si le ves la carita, sí, de alguna manera, quizás, a lo mejor, hasta inconscientemente, sucede, ¿no? Tal cual, oye, pero yo no sé, en dibujantes, pues sí, ¿no? Dices, no, pues se está dibujando, pero, un escritor también, de alguna manera, este, digamos, que se dibuja a sí mismo, Abraham? Ah, pues mira, este, obviamente, muy, conocido, de American Splendor, el señor Harvey Becker, pues él sale, él sale también por ahí reflejado, aunque él no dibujaba, tuvo, tiene otros dibujos, antes o tenía, pero aquí, por ejemplo, menciona, menciona Rius, a el artista, el artista, Ham Fisher, autor del cómic, Joe Paluca, de 1927, que, que se dibujaba también, en el cómic, entonces, pues sí, es algo que, como dice Gil, de alguna manera, los autores, de repente, por ahí, dibujan, y se dibujan a sí mismos, de hecho, comentaba Humberto Eco, que era amigo de Pratt, comentaba que, que alguna vez, estaban en la presentación, de algún libro, y que se encontró, con Hugo Pratt, en una terraza, en Milán, y que, este Humberto Eco, estaba con su hija, que era una niña pequeña, en aquel entonces, y que la niña, ya era lectora de historietas, le gustaba mucho Hugo Pratt, y Corto Maltés, y dice Humberto Eco, que la niña, cuando, cuando Humberto Eco, le presenta a Hugo Pratt, su hija, le dice al oído, que Pratt, era Corto Maltés, o sea, la misma niña, vio el parecido, y decía Humberto Eco, que los niños, son los únicos, que pueden, que pueden decir, que el rey, está desnudo, de alguna manera, lo que hizo, fue desnudar a Pratt, descubriéndolo, como que Pratt es Corto Maltés, sí, claro, no, y realmente, como dices, este, físicamente, sí había mucha similitud, y estoy de acuerdo, con lo que dices, este, el personaje, que vaya, es un tipazo, o sea, Corto es, es un super tipo, y, y no deja de ser, una especie de antihéroe, pero, tampoco deja de caerte bien, jamás, o sea, seguramente, sobre todo, cuando un autor, cuando una persona, un ser humano, se da cuenta, que las barreras, las inventaron las personas, y los políticos, las fronteras, y que solo existe el mar, y la tierra, y no hay nada más, y el idioma, y la gente, y el color, ya son particularidades, de la geografía, también, te vuelves, un hombre de mundo, y te das cuenta, de que, pues, tienes que, tienes que tener tu corazón abierto, al resto de las personas, y eso hace, que crees esta química, con la gente que te rodea, que hace, que te aprecie, que te quiere, y sobre todo, que te recuerde, entonces, sí, sí pienso, que hay mucho, mucho, del autor, en corto, definitivamente, se mimetiza, ya no sabe uno, cuál es cuál, y qué tanto, de las vivencias, reales de Hugo Pratt, están en corto, maltés, y qué tanto, de la personalidad, de corto, maltés, luego, uno cree, que es parte de Hugo Pratt, no? Fíjate, que igual, en YouTube, hay una, una pequeña entrevista, que le hicieron, está en italiano, pero está subtitulada, en inglés, y le preguntaba, no? El entrevistador, le decía a Hugo Pratt, bueno, y cuál, por qué cree usted, que la gente, está tan enamorada, de corto, maltés, y ya entonces, Pratt contesta, no? Pues yo creo, que fue justo, por la época, dice, yo tenía como 40 años, cuando creé a corto, estamos hablando, de que era 1960, y algo, eran los 60, y la gente, pues este, estaba la guerra, y ellos, y había una generación, muy grande, de personas, que creían la libertad, que creían en, que no creían, en las fronteras, que buscaban, este, las aventuras, y dice, que cuando vieron a corto, pues, era como el símbolo, no? de lo que buscaba la gente, y él cree, que por eso, tuvo tanto éxito, corto, maltés, esa era la, la idea que tenía, Hugo Pratt, de por qué, corto tenía tanto éxito, para mí, lo he dicho, muchas veces, la literatura, es como dibujar, es una manera, de describirlo, qué quieres, que te diga, necesitas, una historia, como un autor, como cualquiera, como un cineasta, o un actor de teatro, así que tengo una idea, que comienza llevándome, a través de imágenes, ¿por qué tanta gente, se enamora de corto, maltés? Tengo algunas hipótesis, sobre eso, pero quizás sea, porque nació, en un momento particular, 1967, antes de la gran lucha, juvenil del 68, todos buscaban, la libertad, contestar, a la cultura oficial, una cruzada, por cambios, así, corto maltés, tenía algo de libertario, en él, que hacía, a la gente soñar, nació en una época, particularmente buena, ¿sabes? Soy un oportunista, ocurrente, busco el momento, apropiado, para cada cosa, todo estaba, en el aire, en ese entonces, mi experiencia, me llevó a crear, un personaje, como corto maltés, y escogí el mar, y un barco, es como un episodio, escrito en puntos, las islas del pacífico, un poco de complicidad, con el navegante, el pacífico, para mí, era muy interesante, ¿qué sabe, sobre el mar? Hice grandes viajes, por el mar, cuando era joven, solía trabajar, cerca de las embarcaciones, un lugar de carga, de barcos, de hecho, trabajé en uno, soy veneciano, el agua, es algo que viste, mi necesidad, de imaginación, tengo una cita más, en el pacífico, tengo que ir, a la Samoa inglesa, a encontrar, la tumba, de Robert L. Stevenson, estar a tiempo, en esa cita, que tengo, en mi mente, con ese gran maestro, que fue Stevenson, sí, sí, tal cual, totalmente de acuerdo, y de hecho, ahora, ahora sí que, Hugo Pratt, siempre lo decía también, ¿no?, que, que él, a pesar del conflicto, en el que se vio inmerso, que él siempre tuvo, amigos, en los dos bandos, y lo mismo, lo mismo, corto maltés, ¿no?, si tiene aventuras, por ejemplo, las que se desarrollan, durante la primera guerra mundial, y él se lleva igual, con los alemanes, que con los ingleses, que con los escoceses, que con los franceses, que con quien sea, ¿no?, y, y se nota que, que Hugo Pratt también era así, ¿no?, como te digo, siempre tuvo amigos, en los dos bandos, y son, tanto él, como el personaje corto maltés, son, son, nada raciales, ¿no?, no les importa, nada racistas, perdón, no les importa para nada la raza, sino, más bien, las ideas de cada persona, ¿no?, que tiene que ver también, un poco, con lo que decía, este, Abraham. Sí, bueno, lo confirmo, ¿no?, sí, de hecho, bueno, ya, si están de acuerdo, comentando ya un poquito, entrando en la materia de, del programa, específicamente, pues, vamos a hablar de, bajo el sol de medianoche, de ya, esta adaptación de Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero, pues, es lo que vemos, ¿no?, que, que esta, esto que comenta Gil, es una constante, donde, efectivamente, él, eh, tiene amigos del lado americano, del lado de los canadienses, del lado de los irlandeses, del lado de los esquimales, eh, en ningún momento es un tipo, a pesar de que en su momento era, en cierta forma, socialmente, lo correcto, pues, él trata como igual a, a, a la, a la gente de color, al esquimal, a la mujer japonesa, para él, todos son personas. Y creo que, como decía Miguel Ángel, ¿no?, parte del éxito de Corto Maltese, es también ese, ¿no? Es un, es que, realmente, Corto, es, es un caballero del siglo XX, es, es una visión romántica, idealista, es un hombre autosuficiente, seguro de sí mismo, con un enorme corazón, con un enorme honor, un enorme, eh, capacidad de, respetar, e incluso, a lo mejor, hasta dar la vida en nombre de la amistad, pero no deja de ser alguien que cuida primero, su pellejo, ¿verdad?, ante todo, y, y aún así, fiel a estos principios, o sea, insisto, es un, es un tipazo, es alguien que, jamás en ninguna página, dices, me cayó mal, siempre te está cayendo bien, o sea, es, creo que, eh, como decías, esta visión idealizada, no solamente de Hugo Pratt, sino de cualquier persona, cualquier hombre que, que quisiéramos que nuestra vida fuera así. Es algo que, que siempre logró muy bien Hugo Pratt, ¿no?, y es, como tú mencionabas, es esa limpieza moral, ¿no?, que tienen todos sus personajes, esa autenticidad, ¿no?, que es real, y que se siente, y se, y ninguno de sus personajes, puede ser desde el, desde el secundario, hasta el villano, o hasta el mismo corto, se ve falso, ¿no?, siempre, cada uno tiene sus ideas, cada uno las respeta, y, creo que eso es algo que, que le da mucha, mucha autenticidad a la historia, ¿no?, y a, y atrae a mucha gente también, de alguna manera. Sí, una construcción de la psicología de los personajes, que es, pues, una, una cátedra, pero, pero lo mejor de todo es que es una cátedra que disfrutas, todo lo que dirigen, lo que hacen, en cómo se comportan, son fieles a sí mismos, eh, sean medio, medio, ruines, como, como Rasputín. Sí, exacto. Pero siempre es Ras, siempre será él, no tengas dudas, no va a cambiar. Exacto. Por ejemplo. Oye, ya que mencionas a Rasputín, que es uno de los personajes clásicos de Corto Maltés, es este, ahora, digamos que es la, la, la otra cara de la moneda, de esa moneda, donde estaría a corto, porque, pues, Rasputín era egoísta, este, siempre estaba de mala, siempre estaba como molestándolo, siempre tenían como este, esta especie de pique. ¿Qué les parece este personaje de Rasputín? A mí me parece absolutamente genial, ¿no? Es un, la forma en que lo maneja siempre Hugo Pratt, ¿no? Podría ser, es un tipo desagradable en el fondo, ¿no? Es un, un asesino, un pirata, un ladrón, un, un psicópata incluso, a veces, ¿no? Pero Pratt, incluso, a un personaje tan ruin como él, y como decía Cabrán, le logra dar cierto encanto que, que lo hace agradable, ¿no? Lo hace hasta simpático dentro de todo. Sí, es como este amigo, todos tenemos en nuestro círculo de amistades de la escuela o del trabajo, siempre hay un vato que está medio loco, pero no lo dejan de invitar a las reuniones. Exacto. ¿No, Miquel? Me encantó tu analogía. Oye, vamos a hablar un poquito de las, de las, de las demás obras de, de corto. Viajó muchísimo ese corto, estoy viendo aquí, fíjense nada más por decir, empieza, empieza en Nueva Guinea, en la Nueva Guinea alemana, se va a la Guyana francesa, a Brasil, a Honduras, a Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Italia, Inglaterra, Francia, Reino de Yemen, Etiopía, Somalia, Hong Kong, y la lista sigue, ¿no? Larguísima, por Europa, por América. Sí, incluyendo ciudades, eh, perdidas, o, o, o lugares perdidos como el continente de Mu, no sé si tú, Gil, leíste esa historia que se titula Mu. Sí, exacto, es la, es la última historia, eh, que hizo Bob Pratt de corto, Maltés, en donde están buscando la ciudad perdida de Mu, y de hecho la encuentran, pero sí, como decía Miguel Ángel, en cada ciclo de corto Maltés es en una zona geográfica diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, la primera historia es la de la balada del mar Salado, y se desarrolla en los mares del sur, luego sigue el ciclo en el Amazonas, que sería las, bajo el signo de Capricornio, y siempre un poco más lejos, que son dos álbumes que recopilan historias cortas, todas se desarrollan en la zona del Amazonas, en la Guayana holandesa, etcétera. Luego sigue, el siguiente álbum fue Las Célticas, que se desarrolla en plena Primera Guerra Mundial, y realmente registra el paso de corto Maltés por Europa, luego sigue con Las Célticas, que se desarrollan en África, el siguiente álbum que sacó es el de corto Maltés en Siberia, que se desarrolla una parte en Hong Kong, otra en China y otra en Siberia, luego sacó Fábula de Venecia, obviamente se desarrolla toda en Venecia. Esa me gusta porque, porque estaban buscando la clavícula del rey Salomón. Exacto. Y hay ahí un conflicto con los mazones y la Italia fascista, esa es de mis favoritas, dígate. Sí, a mí también es de las que más me han gustado. Que ya también, si te fijas, en las primeras aventuras de corto Maltés era más la aventura pura, la aventura clásica. Y en los últimos álbumes se vuelve más esotérico, se vuelve más mágico. Yo creo que a partir de La Fábula de Venecia, empieza a haber, como decías, elementos de mazones, de logias, elementos mágicos incluso, no sé si recuerdas al final de La Fábula de Venecia, que reaparece en todos los personajes como si fuera una obra de teatro casi, ¿no? Ándale. Luego siguió con La Casa Dorada de Samarkanda, que se desarrolla en Afganistán y toda esa zona. Siguió con Tango, donde manda corto Maltés a Argentina. Las Helvéticas, donde lo manda a Suiza. Y como decía el buen Abraham, el último álbum que hizo fue el de Mu, donde están buscando La Ciudad Perdida de Mu. Fíjate que hay una especie de, pues vamos a decirle un punto y coma, porque ya con esta serie que acaba de aparecer debajo del sol de medianoche, pues ya es una continuación. Pero este punto y coma es unas, no me acuerdo si eran dos o tres páginas, que cuando fallece Hugo Pratt, las dibuja a Manara. Y entonces Manara hace, como que se empiezan a reunir todos los personajes secundarios de Corto Maltés y están buscando a Corto, ¿no? Pero no aparece. Y se reúnen todos en la playa y empiezan a ver, bueno, ¿y dónde está Corto? ¿Qué pasa con él? Muy bonito, precioso. Manara era muy amigo de Corto Maltés. De hecho, lo dibujó en uno de sus cómics. Es HP y Giuseppe Berman, me parece. Ahí sale. Es como si fuera el protagonista, Hugo Pratt. Sí, exacto. Lo metió como personaje de su cómic. Imagínate, ¿qué personaje? Lo llama HP, ¿no? Hugo Pratt, HP. Y viene siendo como un maestro para Giuseppe Berman, ¿no? Le enseña lo que es la aventura y lo incita a que tome riesgos, a que viva aventuras, etcétera, ¿no? Sí, eran muy amigos. Pues ya ves que hicieron la de... esa que escribió Hugo Pratt y que dibujó Manara, ¿cómo se llamaba? La del verano indio y el gaucho. Sí, de hecho, Hugo Pratt le escribió dos guiones a Manara. Uno fue el de verano indio, como bien decías, que está precioso. A mí me encanta ese cómic. El dibujo de Manara es espectacular ahí. Y luego hice un otro álbum juntos que se llama Gaucho. No sé si lo has visto. Sí, sí, sí. Sí, muy bonitos, increíbles. Abraham, ¿qué nos puedes decir de...? Tenían esta... Vamos a platicar ya de cómo trabajaba Pratt. Porque tenía esta forma de dividir la página en cuatro, ¿no? Son cuatro, pues digamos que niveles en donde van las viñetas. Casi... Yo no me acuerdo que lo variara nunca. Siempre eran así cuatro, cuatro, cuatro. Recurría mucho, por ejemplo, a hacer perfiles de los personajes. O sea, me refiero al dibujo. Un dibujo de un perfil. Sus viñetas a veces se repetían bastante. Pero en cuanto a la forma de guionizar, de escribir, ¿qué nos puedes decir, Abraham? ¿Qué es lo que tú ves en el trabajo de Hugo Pratt? Fíjate que es bien interesante eso porque todas las páginas, cuando menos de este tomo que estamos comentando, que es bajo el sol de medianoche, está dividido en cuatro. Y precisamente lo que comenta Díaz Canales es que, pues, él respetó esa visión de dividir la página en cuartos. Ahora, realmente creo yo que la función de que esté en cuartos tiene mucho que ver con una visión cinematográfica. Cada panel, por su altura, nos va recordando una pantalla de cine, más o menos un widescreen. Sí, evidentemente hay partes en las que hay close-ups y el panel es más corto. Pero veo mucho, lo veo mucho como algo muy cinematográfico. El género de aventuras de literario, mencionando aquí, por ejemplo, a este autor que aparece en Corto Maltés, que es Jack London, quien realmente fue un tipo que vivió los fríos del Yukon y anduvo buscando oro y pieles allá en Alaska y que realmente vivió muchas aventuras en aquellos lugares. Aquí siento que le está rindiendo un tributo no solamente al género de aventuras literario, sino al género de aventuras del cine. Totalmente de acuerdo. Cuando recordamos películas, por ejemplo, como Las minas del rey Salomón, basada en la novela de H. Ryder Haggard, esta película con este aventurero, que es Alan Quartermine, y pues tú ves en el cine las grandes montañas y los ríos y los salvajes atacando y este tipo de apreciación o fotografía, llamémosle así, siento que es lo que Hugo Pratt está reflejando en la secuencia. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Abraham. De hecho, qué bueno que mencionas lo de las influencias, porque en un autor como Hugo Pratt son más que claras, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si tú has leído un libro de Isaac Asimov que se llama La Edad de Oro de la Ciencia Ficción, seguro que sí lo has dicho. Sí, claro. No sé si recuerdas que en ese libro Asimov decía que al igual que en el cine, que en la literatura y que en cualquier otra arte, que también las personas tenemos lo que es nuestra propia edad de oro, ¿no? Lo decía en el crólogo, y él decía que esa edad de oro para cada persona es la época que vivimos entre los 10 y los 20 años. Y es que Asimov decía que los recuerdos de nuestra primera década pues son ahora sí que muy borrosos, ¿no? Confusos, incompletos, ¿no? Muchas veces. Y que asimismo también después de los 20 años de nuestra vida, pues nos empezamos a llenar de responsabilidades, responsabilidades, del trabajo, de los problemas propios de la vida adulta, etcétera, ¿no? Entonces lo que decía Asimov es que esa época, que es la que cada uno de nosotros vive entre los 10 y los 20 años, es la edad de oro de cada uno de nosotros. Y que a menos que ahora sí que hayamos tenido una vida particularmente miserable, que es en esos años en los que conocimos la felicidad y que entonces toda la música, todos los libros, todos los cómics, todas las películas a los que estuvimos expuestos en esos años van a ser los que nos van a terminar marcando por el resto de nuestra vida y no solo nuestros gustos sino también lo que es nuestra personalidad y lo que va a ser nuestra forma de ser. Entonces, a lo que voy con todo esto es que hay que entender que Hugo Pratt nace en 1927, por lo que pasa todo lo que vendría siendo su edad de oro, como diría Asimov, entre lo que son los finales de los años 30 y los años 40, que fue una época marcada por lo que fue el fin del colonialismo, el fin de los grandes exploradores, de las grandes aventuras y también, por otro lado, fue la época de oro del cine de aventuras de Hollywood, como tú bien decías, tanto del cine de Hollywood de aventuras como del cómic de aventuras. Sí, sí, sí. Así es. Entonces, es más que obvio que hubieran influencias en Pratt de esas películas clásicas que de alguna manera romantizaban el colonialismo. Películas como Los Tres Lanceros de Bengala, todos esos clásicos de aventuras, la carga de la brigada de Ligera con Edward Flynn, Las Cuatro Plumas, El Libro de la Selva, La Patrulla Perdida de John Ford, Motín a Bordo, que además Pratt la menciona en varios de sus álbumes y que siempre confesó que le dejó fascinado por las Islas del Pacífico y que fue una fascinación que está presente en toda su obra casi. Sí, de hecho, si hablamos de cuestiones de cómic, digo, vamos a tocar, hablando de influencias, por ahí también Milton Caniff de Los Piratas, una influencia importante que otra vez todo este mundo que, como dices, no solamente en las películas sino desde las novelas, mencioné ahorita Jack London, pero por supuesto no podemos olvidar al señor Emilio Salgari, todas estas grandes historias de los piratas del Pacífico, de Sandokan, que dan este formato de lo que debe ser la historia de aventuras, ¿no? Incluso, creo que, aunque es anterior, del siglo XIX, por ahí está también una cierta influencia, Siento Yo, de Herman Melville. Totalmente, y volvemos a lo mismo, ¿no? No tienen que ser autores contemporáneos de Pratt, sino simplemente libros que Pratt leyó en su edad dorada, entre los 10 y los 20 años, y estoy seguro que Hugo Pratt leyó a Herman Melville, leyó a Rudyard Kipling, leyó a Fenimore Cooper, se nota en todo su ciclo de Ticonderoga, leyó a La Isla del Tesoro, leyó a Salgari, como bien decías, leyó a Sandocan, leyó a Borges, leyó a un montón, ¿no? Que se ven reflejados en su obra. Incluso, no estoy seguro, ¿en algún momento se encuentra con Germán Gess? Eso sí, no. No, no estoy muy seguro. O no lo recuerdo yo, quizás. Punto, porque Germán Gess también tenía mucho este asunto del orientalismo, de aventuras, pero más bien más espirituales. Por ahí, voy a buscar el dato a ver si no lo soñé, como luego decimos, pero bueno, si nos damos cuenta, Hugo Pratt fue un crisol de una vida muy rica, de experiencias, difícil por el tema de cambiar de residencia, de cruzar los mares a tan corta edad, de vivir la guerra, terrible, que también hay que hacernos notar. Realmente, Corto Maltese es un pacifista, o sea, realmente es un hombre que sabe que cuando hay que pelear, pelea, pero que también nos damos cuenta que, ¿sabes qué? Es que las broncas de las guerras entre las personas, pues, como que eso no es lo que a mí me llama. A mí lo que me llama es tomar el timón de un barco y llevarlo sobre el río, llevarlo sobre el mar, ¿no? Al menos es lo que yo percibí en esta, en esta historia. Entonces, finalmente, pues, parece que Corto Maltese es esta suma de todas estas visiones de nuestra juventud, conociendo los clásicos, viendo estas grandes películas, la magia del cine, que en aquel momento todavía el cine estaba en sus primeras etapas, por decirlo. Eran las primeras grandes producciones sonoras y a color en esta década que comentas. Entonces, todo esto está sumado en estos álbumes y este personaje, ¿o cómo ves tú? Sí, totalmente. Son influencias que no puede negar, él mismo las reconoce. Lo que mencionabas también, en el cómic, en esos años estaba Terry y los piratas, de Milton Canis. Y creo que el estilo de Hugo Pratt, sobre todo al principio, pues es hijo directo de Milton Canis, tal cual, es el mismo estilo, ¿no? basado en contraste siempre de blanco y negro, los encuadres también, encuadres muy cinematográficos. Y lo que mencionaba también antes Miguel Ángel, ¿no? Sobre el estilo de narración. Yo creo que al final Hugo Pratt logra combinar tanto el estilo gráfico como la narración y los vuelve los dos casi minimalistas. Y eso también es algo que antes no se hacía tanto. Antes los cómics estaban llenos de cuadros de diálogo con descripciones eternas, ¿no? Y Hugo Pratt, por ejemplo, desaparece por completo el cuadro de diálogo, ¿no? No tiene por qué estar explicando lo que ya se ve en la viñeta y siempre lleva la historia con una narración impecable, ¿no? Nada más a base de puros diálogos y de puro dibujo, ¿no? No cae en ese... Y minutos después y mientras tanto las clásicas muletillas, ¿no? Que se usaban en el cómic antes. Técnicamente, técnicamente está inclusive un poco adelantado a su tiempo precisamente por lo que dices, porque eran muletillas muy comunes y él dice, no, ¿esto por qué lo tengo que hacer? Y aplica esta famosa regla de Edo del show don't tell, o sea, muéstrame las cosas, no me las platiques. Exacto. Una vez más vemos a un maestro de la narrativa que sigue indudablemente vigente. Hoy ya les platicamos aquí, pues más o menos, ¿no? ¿Qué es Corto Maltés? Ya Gil ya les dijo más o menos cuáles fueron las obras y todo. Antes de pasar ya a este, a la principal de la que vamos a hablar que es Bajo el Sol en Medianoche, escrita por Juan Díaz Canales, el escritor de Black Sad y de Rubén Pellejero que estoy casi seguro que lo escogieron porque él hace un personaje muy parecido a Hugo Pratt que se llama Dieter Lumpen y este pues es prácticamente Corto Maltés nada más que es más marinero pero igual tienen las casi podríamos decir que las mismas aventuras que Corto Maltés nada más que en los 70s y los 80s pero como si fuera el mismo personaje. Sí, y gráficamente también con un estilo muy parecido al de Pratt No sé si ustedes quieren comentar alguna situación alguna anécdota de los cómics anteriores de la bala del mar salado no sé ustedes díganme Pues adelante adelante Gil ¿En qué sentido Miguel Ángel? Sí, si quieres comentar antes de que pasemos ya al cómic que leímos si quieres comentar alguno de los de los que hizo Pratt No, si quieres pasamos directo sobre el nuevo que hicieron ahora Pues resulta que esta editorial que tenía los derechos de Corto Maltés la que se quedó con los derechos me parece que en una convención allá en Europa se encuentra con Juan Díaz Canales la editora le comenta la idea empiezan a platicar del asunto de que oye estaría muy bueno hacer este este cómic seguir con las aventuras de Corto Maltés se pusieron a investigar Rubén Pellejero entró al proyecto como les decíamos pues es es un dibujante que que tiene obviamente mucha influencia de Hugo Pratt y comienza el proyecto y comienzan a hacer este cómic y pues no sé igual respetan mucho lo que hizo Hugo Pratt pues ya lo decía Abraham de poner estas de dividir en cuartas la página de hecho el guión igual como dice Gil pues no tiene cuadros de texto entonces también respetan mucho la forma en la que escribía Pratt sin embargo no sé yo cuando yo leí oí de este proyecto yo me imaginaba que iban a tomar ellos con su propio estilo de escribir uno de escribir y el otro de dibujar el personaje y ya cuando cuando abro el cómic y lo empiezo a leer pues era como si estuviera leyendo un cómic de Hugo Pratt o sea nunca sentí que ni que fuera de 10 canales ni que fuera de pellejero no se fueron demasiado a los orígenes y no sé como que mi cabeza ya estaba preparada para leer un cómic que hicieran estos dos autores con su propio estilo y se fueron a hacer algo muy al estilo de Hugo Pratt y ya no como la quinta sexta página pues ya como que el cerebro te dice este es un cómic de corto maltés clásico lo ubicas perfecto en la en toda esta mitología del personaje y no sé ustedes díganme que impresiones que primeras impresiones tuvieron al leer este cómic pues mira a ver Gil primero tú ok como mencionabas yo siempre he sido fan de de pellejero a mi me encantó el trabajo que hizo con la serie de Dieter Lumpen y siempre como dices se veía la influencia de Hugo Pratt tanto en las historias que no eran de él eran de Sende como en el dibujo entonces cuando yo vi el primer anuncio de hecho lo subió en su Facebook pellejero subió una imagen de corto maltés dibujada por él y anunciando que él iba a tomar el testigo y iba a continuar con las historias junto con canales entonces para mí fue de no podían haber elegido a alguien mejor si alguien puede continuar dibujando las historias de Hugo Pratt es Rubén Pellejero entonces por ese lado yo encantado con canales tenía más dudas de si lograría escribir como escribía Pratt porque como mencionábamos antes muchas de las historias muchas de las situaciones muchos de los personajes de Pratt vienen de sus vivencias propias es un tipo que viajó por todo el mundo que vivió mucho que conoció muchísima gente y me quedaban dudas de si canales tendría ese mismo bagaje de donde poder sacar esas historias y al final la verdad es que leyéndolo a mí me encantó pienso que fue una adaptación más que digna respetaron la esencia del personaje perfectamente en todo sentido desde el dibujo hasta la narración hasta como mencionaban antes ustedes la forma de plantear la página de dividir las viñetas etcétera y la verdad es que les aplaudo también el valor a los dos de haberse atrevido a agarrar ese torno por los cuernos porque no cualquiera se hubiera atrevido a seguir los pasos de Hugo Prat era demasiado lo que estaban arriesgando y creo que salieron más que airosos a mí la verdad es que me gustó mucho y estaba leyendo por ahí que van a continuar sacando más álbumes y la verdad es que yo encantado si definitivamente es difícil cuando aún cuando eres muy fan de un autor es difícil poder no vamos a decir llenar los zapatos porque eso es imposible cada quien tiene su voz pero es muy difícil que aún cuando dices conozco muy bien la obra soy muy su fan voy a tomar los recursos técnicos que él hacía voy a tratar de seguir el estilo de este trazo limpio estos paisajes estos como decís ahorita estos close ups a los perfiles aún así es difícil que no voy a usar una palabra un poquito fuerte contamines la esencia con tu propia visión y sin embargo estoy de acuerdo que el resultado es impecable el resultado es algo que disfrutas de principio a fin y que la el pacing este ritmo con el que se va contando la historia nunca te afloja realmente es una serie de aventuras que es una gran aventura en conjunto muy muy bien logrado empieza el cómic vamos allá a reseñarlo un poquito porque muy inteligentemente Juan Díaz Canales nos hace como una especie de ya lo dijo Abraham es una aventura son una serie de aventuras que van formando una gran aventura pero deja muchos guiños para los que hemos leído corto maltés porque salen personajes que han salido en varios tomos en varias historias y obviamente pues tendría que empezar con Rasputin allí este pues están parece como que están en Alaska y Rasputin es una es una premonición es un sueño premonitorio el que está teniendo corto maltés que de hecho lo que hacen esas primeras páginas son tres páginas es que toma Canales toma un poema bueno un fragmento de un poema que se llama la incineración de San Marquis de hecho viene los primeros versos vienen en la primera viñeta y el poema trata de lo mismo que pasa en la secuencia de un tipo que va en el norte en un trineo y su compañero se está muriendo de frío y antes de morirse le pide que que por favor que en medio de ese frío que el único que quiere es que si se muere que lo incineren entonces pues imagínate como incineras alguien en medio de tanta nieve y de tanto hielo y en el poema sucede lo mismo que en la secuencia de Canales termina encontrando un barco encallado en un lago congelado y en la caldera prende la caldera para tratar de incinerar a su amigo muerto y luego con el calor el amigo toma otra vez ahora sí que se descongela y está vivo todavía ¿no? que es lo mismo que pasa con Rasputin al final ¿no? que dice lo llama incluso ¿no? desde el barco de aquí sigo ¿no? y en Cotó Corto Maltés ya lo daba por muerto le dice pensabas marcharte de esa manera dejando la puerta de la caldera abierta no te he dicho que no soporto el frío y luego ahí Corta y vemos que es un sueño de Corto Maltés y Rasputin dice ahora no soporto el calor ¿no? porque le están probando un traje nuevo parece sí te digo este personaje que siempre estaba poniéndole la contraria al buen Corto ya de ahí se empiezan a pelear salen de ahí de este lugar de este como sastre con el que estaban y este y se ponen a pelear en la calle pero con la misma se dejan así como como los grandes cuates ¿no? y ya luego vemos a Corto que está viendo una una este carrera de autos de esa época y aquí voy a hacer un paréntesis porque hay unas páginas donde vemos a Corto caminar me encanta como es esta forma visual la forma de hacer a Corto Maltés con estos pantalones así como acampanados su trajecito infaltable su saquito este su sombrero de marinero no sé es un personaje como muy como que ves esa ropa ves el sombrerito ves sus patillas su arete ya es es icónico ¿no? sí, sí, sí ya se ha vuelto un símbolo ¿y quién quiere seguir con la con la reseña? ah pues lo que comentabas ¿no? de que de que corta y viaja a Corto Maltés a San Francisco ¿no? y ahí hay un detalle muy bueno del mismo canales ¿no? imitando un poco lo que hace Hugo Pratt en donde vemos una pancarta anunciando la feria internacional del Panama Pacific y viene el año abajo no sé si te fijaste viene San Francisco y viene 1915 abajo entonces es la forma como canales nos ubica en qué año estamos ¿no? estamos en 1915 pero escapa del clásico cuadro de texto diciendo San Francisco 1915 ¿no? no sé si me explico claro y de hecho fue una feria que fue sucedió de verdad fue para festejar el que habían terminado el canal de Panamá y se desarrolló en 1915 y ahí es donde prácticamente es el punto de partida de esta gran aventura porque la viejita una negrita con la que iba le da dos cartas de un amigo y pues esas cartas tienen instrucciones ¿no? que esa esa viejita es Jenny Prentice que era una esclava negra y que fue la madre adoptiva de Jack London sí de Mami Jenny que de hecho la carta que le entrega efectivamente proviene de su viejo amigo Jack London y de ahí que vemos y bueno desde esta mira vista a la bahía de San Francisco en el en el otoño porque están cayendo las hojas Jack London le escribe le dice estoy pues pasando mal estoy andestando mal ya estoy enfermo este necesito que me hagas un favor necesito que vayas a Dawson City que era la principal punto de salida cuando era la época de la fiebre del oro que para estas alturas ya había terminado sí recordemos que San Francisco era el puerto en que los gringos embarcaban hacia hacia Alaska en su búsqueda por oro una de las razones por las que San Francisco creció mucho a finales del siglo XIX pero Dawson City del puerto de llegada era la principal ciudad en la época del del God Rush que ya terminan ya a varias alturas ya terminó y lo que le está diciendo Jack London es ve y busca a una mujer y entrégale esta esta carta dice es una mujer que se llama que de hecho fue real y que es una una activista que protegía a las prostitutas de aquellos lugares una mujer de origen este japonés entonces por esa razón desde que le va a llevar la carta le dice hazlo y en mi cabaña en Dawson hay algo para ti entonces pues cuídate mucho hazme este favor se despide tu amigo Jack London y entonces dice corto tesoros antiguos amores al final va a tener razón Rasputin nos estamos volviendo unos cursis de cuidado y entonces empieza la aventura tal cual lo que yo no sabía no sé si si tú sepas sabrán si esta persona esta mujer huaca llamada realmente conoció a London y si realmente tuvieron una relación como ACV o es algo que se inventó canales la verdad es que no lo sé no te lo notas si tendríamos que checarlo en el todopoderoso y sabia Wikipedia o en el Google pero ella existió ella sí era un personaje real y este y si fueron contemporáneos mira voy a voy a aventurarme algo uno como escritor siempre fantasia con esta idea de que a lo mejor yo voy a un concierto de Megadeth y veo a Dave Mustaine y digo ah pues hubiera estado chido que me encontrara el Dave Mustaine por ahí y platicáramos no lo sé si realmente conoció esta mujer pero eran contemporáneos si al final es una licencia que se puede tomar canales para contar la historia y se agradece se agradece porque lo bonito de este cómic y lo bonito de lo que hace corto es que todo es muy preciso históricamente es muy preciso las fechas existen los personajes existen tal vez siempre tendremos la duda si Rasputin el Rasputin de la historia que aparentemente sobrevivió a una serie de atentados siempre dudaremos si es el corto haciéndose pasar por un brujo y que al final se peló no lo sabremos siempre queda la duda de si es el mismo Rasputin o es otro o si es otro pero bueno pero si como mencionabas de la precisión histórica y demás en esa misma página donde lee las cartas viene una viñeta de Jack London y viene una viñeta de la botella de morfina y la jeringa y es que ya en esos años Jack London estaba muy enfermo él tenía disentería y de hecho como ya vimos antes Canales fija la historia en 1915 y Jack London muere en 1916 o sea cuadra perfectamente que es lo importante así es y claro en su como decía al principio en su momento Jack London efectivamente estuvo en aquellos lugares durante durante la época en que realmente todavía había oro para buscar y probablemente si no conoció esta mujer oyó hablar de ella seguro si el Dawson City no creo que hubiera sido tan grande pero bueno Gil este como ves continuamos con la reseña si claro continúas si en que nos quedamos en la carta que le manda que le manda Jack London entonces él se va a Nome Alaska llega a Alaska y ahí termina preguntándole a una prostituta que si conocía a esta japonesa no a Wakayamada y al final la prostituta le dice que básicamente que no esté molestando hay un tiroteo y Corto Maltés acaba en la cárcel lo encierra y ahí hay otro detalle muy bonito en la página de la cárcel en que uno de los guardias está leyendo El peregrino en las estrellas de Jack London que también es una novela que publicó precisamente Jack London en el 1915 y que además trata son varias historias pero están ligadas a través de un preso al que le ponen una especie de camisa de fuerza y lo torturan y él acaba inventándose una forma de poder acceder a vidas pasadas entonces mientras está con la camisa de fuerza y lo están torturando él está con la mente recordando otras vidas entonces me parece absolutamente genial que Canales mete ese detalle en la escena de la prisión donde meten a Corto Maltés no sé si estás de acuerdo Abraham si y de hecho me surge esta duda claro Jack London al final de su vida digo afortunadamente pues sí conoció el reconocimiento en vida si gozó de su fama y su prestigio en su momento como Mark Twain por ejemplo y es padre de que mira es el bestseller no es el libro que acaba de salir de él es el de moda y además me entra esta duda este personaje que llega el inspector que es quien da la orden de que no se siga la investigación ya lo liberamos al final dale a entender que que unos amigos de Corto lo terminan sobornando para que lo liberen pero este personaje salía salió en alguna historia anterior no no que yo recuerde y porque esa fue la impresión que me quedó que como que dije bueno este quién es no nada más eso ahora sí que el capitán de policía y lo soborna pero me encantó el detalle del guardia al final de la secuencia que dice ok tómate el día libre pero me puedo quedar el libro de que ya se había quedado picado leyéndolo ¿no? sí sí este muy padre el homenaje y luego bueno aquí Miguel vamos a dejarte hablar tantito ah yo estaba aquí emocionado escuchándolos oye fue truco invitarlos a los dos yo estoy aquí oyendo el podcast como escucha que yo aquí estoy escuchando el episodio que bonito está quedando con todo lo que están diciendo no pues ya corto ya libre de la cárcel tomó un barco y pues ya no se va a realizar la tarea que le había sido asignada pero en el barco pues hay como cierto conflicto ahí porque este pues el capitán quiere ir para un lugar van como hacia Canadá ¿no? me parece no iban iban dejando atrás el círculo polar y querían ir hacia el más y querían ir más al norte al mar de no sé cómo se pronuncia algo así ah mira y ya ya este corto mal te le dice ah pues órale perfecto en una de las escalas yo me bajo en el territorio canadiense ya ustedes le siguen pero como siempre llega una nueva aventura ahí de repente a corto y llega una tormenta así como de nieve y quedan atascados este y no tienen de otra más que pedirle ayuda a otro barco que andaba por ahí que pues el capitán no se llevaba bien con ese otro capitán porque pues ese estaba muy este era contrario a la política del capitán y dice no pues es que no le quiero no le quiero pedir ayuda pero pues no hay de otra no más que más que ir y que nos arrastre y bajan a la nieve y está un oso polar atacando a unos a unos este tripulantes de la otra nave que hay un detalle también otra otra referencia que hace canales no lo acompaña un explorador negro que lo llaman Matt lo que decías de lo que platicabas del racismo no ese explorador realmente existió se llama Matthew Henson y fue un explorador negro muy famoso que se dice que llegó al polo norte al mismo tiempo que Piri pero que al final por racismo por ser de raza negra no le dieron nunca el crédito que se merecía entonces si te fijas en esa secuencia empiezan a jugar con que él es el explorador perfecto para ir al norte porque al ser de raza negra luego lo venden de raza blanca que se camufla con la nieve y tal y empieza a bromear otra vez canales que es algo que también hace a Pratt los personajes secundarios siempre daban un toque hasta cómico a veces de hecho le quieren dar él le da la mano por ahí a uno de los fulanos y no se la devuelven y Corto le dice ah pues acabas de negarle un saludo a un célebre explorador es un héroe tal cual que el que no le quiere dar la mano al final resulta ser un espía alemán si de hecho es algo que muy bien construido conforme la historia va avanzando porque dices que gringo racista o sea o sea Peter Trump no le quiere dar la mano le da la espalda y lo que sea y al final resulta bueno es que es que este tipo en su en su ideología teutona este recordemos que que estamos eh alrededor de la de la gran guerra de la primera guerra mundial pues eh tiene aunque faltaban todavía unos años para que para que apareciera este la ideología de la supremacía aria pues no deja de reflejar esta esta sensación como de la superioridad del hombre blanco como decías estamos en el final de la de las de la época de la época colonial este y los europeos siempre pensaron que era un derecho divino conquistar las tierras de los negros o de los eh de las islas del pacífico sur de donde fuera porque pues era una raza superior ¿no? entonces esto sigue aquí permeando es algo es algo que en la en la literatura de la época voy a hacer un un este un paréntesis pues incluso visiones eh un poco torcidas de la frenología por ejemplo o del o del darwinismo mal entendido pues era eso ¿no? pues es que somos razas superiores pues eso es lo que refleja este este güero que sale aquí que como dices Abraham eh habla de de lo bien que construye la historia canales ¿no? le empezamos dudando de por qué tan racista ¿no? y luego resulta que es un espía alemán y ese tipo de juegos que haces con la historia Abraham pues síguele así es y bueno se van a ver a a un boxeador resulta que sí sí resulta que que ellos llegan a este campamento británico ya tenemos americanos ya tenemos a a corto que es este italiano ya tenemos a a los a los este a este a este personaje de origen alemán y por ahí se van a este a este campamento británico donde no son tan bien recibidos pero dicen bueno pues vámonos por ahí a a entretenernos viendo las este eh puse el box el clásico box de principios del siglo XX que no terminaba hasta que uno de los dos caía medio muerto entonces está este hombre tón incluso con este bigote atusado así muy a la cruzanza del hombre fuerte del del circo este luchador este boxeador perdón que si no recuerdo mal es también un personaje real así es Slavin o Slavan no sé cómo cómo se se pronuncie este personaje es un boxeador australiano y Boyle que está por ahí con con corto tengo entendido que también es un personaje real que en su momento fue su manager sí tal cual fue también un aventurero que acabó siendo el entrenador de Slavin y descubrimos otro hilo en la trama en el que Boyle dice pues aquí está el anillo que querías dice sí porque yo estoy enamoradísimo de esta mujer que se llama Dominique y yo le quiero llevar este anillo porque yo estoy muy enamorado oye pero Dominique Dominique es una es una madama es una lenona no es la que maneja un salón donde hay prostitutas y es una arpía pues sí pero yo estoy muy enamorado entonces bueno pues vamos a incluso el mismo corto creo que la actitud que tiene cuando cuando él lo comenta dice bueno pues es que el hombre está enamorado cuando un hombre está enamorado pues no le pidas que razoné mucho es algo que así es el corazón y por ahí se van sí que de hecho está genial el diálogo que hace hay canales porque como dices corto comenta eso pasa pues está enamorado y le responde voy sí pues está enamorado de la persona equivocada exactamente y bueno corto contesta cada cual sus equivocaciones cada cual sus equivocaciones exacto genial el diálogo sí vamos a lo mismo este personaje que es un hombre en todo el sentido de la palabra y que inclusive tiene esta como esta esta voy a llamarle piedad o esta empatía más bien esta empatía de lo que es un amor mal correspondido o no correspondido que en algún punto creo todos los hombres tenemos derecho a sufrir por una mala mujer aunque esa mala mujer se llame cómic que bueno que no entramos al tema personal sale la lista no 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 sigamos sigamos con corto por favor perdón sigamos con corto efectivamente digo continuando por ahí corto para proseguir su travesía le pide ayuda a estos esquimales a este guía esquimal que él lo lleve en en canoa por el río y le advierte no nomás que ha abusado porque pues resulta que hay unos irlandeses que están aliados con un con un jefe esquimal que tiene mucha labia que tiene mucho verbo y que ha unido a varias tribus para proclamar una república que hubo o sea lo que pareció un viaje que no iba a ser tan complicado inmediatamente nos encontramos con este fan de Robespierre que además existió también eh Ulcurif que era ahora sí que una especie de revolucionario esquimal y que como dice estaba obsesionado con Robespierre y de hecho está genial el detalle de la guillotina en pleno bosque de 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 Alaska vemos una guillotina ¿no? mira y están y están comentando que que la guillotina no funciona porque se congeló la hoja y no cae ¿no? y este personaje Ulcurif ¿no? está diciéndoles pues haz lo que tengas que hacer pero que funcione grásala ¿no? para que baje la y le dice ponle grasa aviva la llama de la fogata junto a la que está instalada porque mañana tiene que hacerse justicia y bueno conocemos un poco del background de este personaje histórico y evidentemente lo lo que va a ocurrir pues va a ser que hay aquí un una especie de traición de parte de su guía esquimal que este mientras están en la guardia llegan los irlandeses se lo llevan con este jefe se pone sabroso el boxeador y dice bueno este tú tranquilo tú calmado porque no sé cómo le vamos a hacer le dice corto pero vamos a salir vamos a calmar si le dice la muerte no me asusta lo único que quiero es volver a ver a dominique me necesito tengo que volver con ella dice el boxeador y corto contesta te entiendo perfectamente yo también tengo que ver a una mujer en dos pero tenemos que esperar nuestra oportunidad entiendes que hecho esa escena es bien importante luego al final se liga porque como mencionas hay el boxeador le dice a corto le dice no pierdas el tiempo si hay alguien que te espera no te calles lo que tengas que decirle porque puede que sea la última vez o que ya sea demasiado tarde y si vemos la viñeta vemos a corto pensativo no está acordándose de alguien que al final lo vamos a relacionar y es lo que te iba a decir y de quién se está acordando ahorita lo vamos a comentar llegando ya casi al final que a mí esa parte me parece absolutamente genial también pero acordémonos de esta parte que le dice si tienes algo que decirle a alguien en especial no te quedes callado y díselo bueno Gil y luego que continúa por ahí mientras ya que estás en la reseña ¿no? ¿qué pasa por ahí después cuando ya llegan al campamento de este revolucionario? bueno vemos que Ulkurib todo un personaje ¿no? de hecho es yo creo uno de los mejores personajes de este álbum un esquimal que obsesionado ¿no? como mencionabas con Robespierre con la revolución francesa con la guillotina que insiste en que lo llamen ciudadano Ulkurib ¿no? y de hecho dice en alguna escena dice el irlandés ¿por qué quieres que te llamen ciudadano cuando aquí en medio del yucón no hay nada que puedas llamar ciudad ¿no? y luego al fin en esa parte lo acaba traicionando como decías otro esquimal le cortan la cabeza y cortan en pleno de su viaje tratando de llegar a creo que es a Dawson ¿verdad? sí, sí ellos están yendo a Dawson precisamente para ver el tema de entregarle la carta a la mujer japonesa y bueno hay una serie de situaciones lo que comentábamos del explorador este racista que resulta siendo un espía alemán lo dejan ir llega la policía montada etcétera vamos a saltarnos hasta que llegan ya finalmente a Dawson donde hay una revuelta de las prostitutas que están tratando de rescatar precisamente a la mujer que busca este cortomaltés y se arma el tiroteo la logran rescatar pero matan a una de ellas bueno matan a varias de hecho varias de las prostitutas aquí hay una situación precisamente esta mujer Dominique que es la que esperaba recibir el anillo del boxeador o para quien el boxeador quería enviar el anillo esta mujer Dominique tiene secuestrada a la japonesa porque le anda metiendo ideas a las muchachas en la cabeza entonces ellas ya fastidiadas están armadas son pésimas tiradoras pero tienen sitiado el salón de Dominique y ella tiene a un tirador profesional que está cubriendo la ventana entonces le dice mira estos anillos que tengo en la mano por cada una de esas perras que mates te voy a dar un anillo y él dice bueno me parece bien y mata un par de ellas mata a varias no sé si dos o tres o cuatro entonces cuando corto ya con su habilidad con su experiencia se mete lidera un poco a estas mujeres y es donde ya le dice mira pues no no te pongas salsita yo soy el único hombre armado contrae todos ellos mejor nos rendimos y así es como logran como logran rescatarla y matan al fulano lo dejan ahí y recupera este y corto maltez le devuelve su anillo a Dominique así es bueno de hecho él les dice oiga pues ya pues ya me rindo no ya cuál es la bronca este tranquilas chicas eh eh Waka está libre yo estoy desarmado crack le tiran el plomazo no espera espera pues se libran de Dominique estamos en paz porque para esto él mata a Dominique no como tratando de decir la voy a utilizar como un salvoconducto para salvar mi pellejo y le dice imposible para quedarnos en paz deberíamos matarte tantas veces como compañeras has liquidado y pues le llueve plomo y efectivamente como dices corto dice esto es tuyo Dominique procura agradecérselo a Slavin si os volve si volvéis a veros pues fue un buen hombre y le pone en la mano muerta el anillo no otra vez está este honor que tiene la palabra ante todo la palabra es lo que pesa la palabra de un hombre es en lo que va empeñado su honor y él la cumple cabalmente y lleva le entrega más bien la carta a la japonesa y este pues efectivamente por ahí le dice aquí está la la cabaña de Jack donde está tu premio y él entra y él entra y empieza a ver esta cabaña de explorador de aventurero donde hay esta armadura de de kendo si 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 uso bien la palabra esta esta marcial con las espadas de bambú si desgrima japonesa y es encuentro una carta y la carta que le deja Jack London dice lo conoce tan bien que le dice no este te imagino en mi vieja casa leyendo la carta y haciendo chistes malos sobre la masonería no recordando que que este Jack London se menciona ahí que que pertenecía a la logia que además es también otra vez genial el detalle de de haber puesto la armadura de kendo porque hay un álbum de Hugo Pratt que se llama la juventud de corto maltés que lo sacó mucho después pero que cuenta como conoció a Rasputin y también como conoce a Jack London que fue precisamente en la guerra ruso-japonesa y hay unas escenas donde están corto maltés y Jack London practicando kendo entonces por eso el detalle de poner ahí la armadura y que corto luego luego se da cuenta de que la carta debe estar escondida dentro de la armadura de kendo si un guiño que solamente ellos podrían haber sabido y oh sorpresa aquí hay una cosa bien bonita que me gustó mucho lo que lo que el alemán estaba buscando el espía alemán buscaba en el Yukon era esta esta arena que está mezclada con petróleo que se llama turmalina bitumen también perdón perdón discúlpame arena bituminosa disculpa me estoy equivocado es que te confundiste porque en el 2016 el escritor Abraham Martínez al bitumen le llamó turbina ¿cómo le pusiste? turmalina no perdón se me cruzaron los cables no perdón es la arena bituminosa que efectivamente el día de hoy hay un plan de las petroleras de Estados Unidos para traer desde Canadá las arenas bituminosas hasta Texas a través de un oleoducto que va a cruzar todo el país una cosa espeluznante ¿no? y muy ad hoc con la visión de Corto cuando cuando se menciona este asunto de las arenas bituminosas le dice Boyd oye es que esto está muy chido porque así podemos proveer de diésel a los barcos y pues ganar la guerra y Corto le dice yo prefiero el viento a mí dame un velero porque el viento no es de nadie es de todos y le contesta Boyd por ahora por ahora en esta visión de la explotación y de la y de la economía actual en la que el petróleo pues nos haya arrastrado a en mil conflictos y que las energías limpias alternativas parecen estar muy de lado para los grandes empresarios y las grandes potencias y oh sorpresa cuál es el regalo que le está dando Jack London a Corto le está dando un yacimiento donde hay bitumen le da un mapa donde está la posición exacta donde lo puede encontrar pero también le menciona que puede ser una bendición para Corto económicamente pero también al mismo tiempo podría terminar siendo una maldición para todos los esquimales y los habitantes de esa zona entonces cuando acaba de leer la carta Corto se queda mirando el mapa y lo deja ir deja que el viento se lo lleve que se pierda prefiere que se pierda el mapa de ese tesoro a que se empiece a explotar como siempre que llegue el inevitable hombre blanco a explotar ese yacimiento así es y ya de ahí termina el cómic en un baile de la alta sociedad que a mí esa es la parte donde me terminó de ganar canales porque vemos bueno no sé si se acuerdan antes que comentamos que Slavin le dijo a Corto si tienes algo que decirle a alguien no pierdas el tiempo y díselo entonces dice cuando Corto deja ir el mapa volando dice que va a seguir el consejo que le dio un amigo de no perder el tiempo entonces va y se presenta en lo que parece un baile de caridad a favor del ejército británico y alcanzamos a ver la placa que dice justo eso de baile de caridad a favor de los héroes británicos y franceses y sus anfitriones que son la señorita Pandora Grubes que si recuerdan es la chica que sale en la primera aventura de Corto Maltés en la balada del mar salado y dice sus anfitriones el señor Keith Murdoch y su prometida exacto entonces realmente Corto iba a llegarle a Pandora siguiendo el consejo que le dio el boxeador Slavin entonces ya se había decidido a no perder el tiempo ir a llegarle y en eso ve la placa que dice que ya está prometida con un tal Keith Murdoch entonces Corto se queda viendo la placa enciende su cigarro y decide irse no se dice para qué entro si dice esta guerra ya sé quién la va a ganar si de hecho dice dice algo así como que mejor me llevo mi dinero para otra causa perdida no esta y luego sigue otra escena también genial donde se le aparece un marinero ciego que le pide dinero y agarra Corto y le entrega el dinero que él llevaba para el baile de caridad y luego resulta que el marinero no estaba tan ciego ni tampoco estaba cojo como se estaba haciendo y en la escena final se van caminando los dos juntos que es una escena que además hace recordar el final de Casablanca no sé si estás de acuerdo Abraham y definitivamente volvemos a las influencias cinematográficas este amor que no se puede dar este amor imposible que se pierde cuando cuando este se da cuenta de que de que su porque creo recordar que su gran amor es este Pandora precisamente este amor como de juventud ¿no? si un amor platónico ¿no? y meras aventuras este y al igual que si y se encuentra con este amigo un espíritu afín un tipo con el que empieza a platicar y dice pues yo sentí como que era decir así como yo veo este viejo granuja este burlón de la vida un poquito tramposón pero a fin de cuentas un marinero como yo de hecho es tal cual como el final de Casablanca ¿no? en que Rick la deja ir a la mujer de su vida la termina dejando ir que es lo mismo que hace corto no entra al baile de caridad no va a ver a Pandora y se encuentra con este personaje y se acaban yendo los dos perdiéndose en la negra ¿no? como amigos como amigos y nada más faltaría la frase esa de Casablanca ¿no? que dice Bogart me parece que este es el inicio de una hermosa vista definitivamente enorme hay canales también indiscutiblemente una obra que vale aquí decir la manida frase para chicos y grandes porque tanto si eres un chavo porque es una lectura que es para toda la familia si estamos de acuerdo ¿no? dentro de la buena crudeza que hay que volvemos a lo mismo una gran aventura logró respetar esa limpieza moral ¿no? de Hugo Pratt en todos sus personajes ¿no? como dices para todos los públicos completamente limpia la historia ¿no? y que puede ser un adolescente y te vas a disfrutar la aventura y puede ser un tipo ya más curtidón y como estamos platicando ahorita recordar estas grandes películas estas grandes novelas de aventuras y por supuesto la época del mismo Hugo Pratt cuando empezó en los 60 70 a publicar a corto ¿no? definitivamente una preciosidad de obra un gran regreso que de hecho fue reciente ¿no? creo que esto salió en octubre del año pasado del año pasado ¿qué ibas a decir Gil? no recuerdo que se me fue el avión si salió en octubre del 2015 lo publicó Norma Editorial bajo el sol de medianoche gran cómic imagínense yo que casi no participé ahorita pero es que con la referencia de estos dos grandes aquí que empezaban ¿no? este personaje que vivió en esta época y este autor y esto haciendo referencia a tal película pues yo encantado aquí escuchándolos a los dos que de hecho creo que también ese en mi opinión es uno de los errores que cometió Canales ¿no? un error pequeño ¿no? y es precisamente el tratar de meter tanto personaje histórico ¿no? uno tras otro ¿no? casi metiéndolos a veces hasta con calzador ¿no? y supongo ahora sí que Abraham que es escritor nos podrá comentar mejor que de alguna manera supongo que Canales sintió una necesidad de darle veracidad ¿no? y eso lo logra metiendo un montón de personajes históricos pero en mi opinión siento que llegó a abusar ¿no? es uno tras otro tras otro tras otro tras otro ¿no? demasiadas referencias los aturó no sé si estés de acuerdo Abraham eh sí puede ser que sí yo aquí aquí al final como te va encarrilando en eso en que hay mucho personaje histórico mucha referencia por eso te comentaba al principio ¿no? este yo tenía esta duda de si el de si el inspector de policía la mejor era de una historia anterior de corto y si este marinero que aparece en la última página también es alguien de una historia anterior que justo justo eso realmente no toma muchos personajes de de obras pasadas de corto sino que los satura de un montón de personajes históricos a mí me hubiera gustado más que en lugar de tanto personaje histórico que también lo hacía Pratt ¿no? Pratt también metía en sus historias de repente metía personajes que existieron de verdad pero no abusaba como lo hace en esta historia canales donde prácticamente todos los que salen es un personaje histórico a mí me hubiera gustado más que metieran más personajes de historias pasadas como Rasputín como Pandora que ni siquiera la llegamos a ver pero que se roba el final ¿no? es un final genial el que logra ¿no? y bueno sí digo es 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 válido ¿no? este a lo mejor por eso te decía al inicio también siento como que es una visión general de todo este universo como que como que tratando de volver a meter ciertas ciertos personajes me recordo me recordando un poquito esta película de creo que cuando fue el 50 aniversario de James Bond pues muchas cosas que salían en la película eran referencias directas a todas las películas anteriores que si tú las habías visto decías ah pues que padre y si no las habías visto decías pero eso para que vino al caso entonces bueno puede ser ¿no? esperemos que en las siguientes historias de de este corto maltece que que canales y pellejero hagan a lo mejor se pula un poquito esto que acabas de comentar yo de entrada me parece que si abusa un poco pero de alguna forma se la perdona sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y yo la verdad después cuando lo terminé de leer quedé encantado y cuando leí que van a seguir haciendo más historias yo soy más feliz ¿no? yo sí me subo a ese barco y con y con corto como capitán por supuesto que sí todos nos vamos a subir al barco además hay muchísimo material del que pueden tomar ¿no? sí, sí, sí conclusiones Gil Abraham pues yo la verdad como te decía feliz ¿no? fue un reencuentro con un personaje que adoro y me encantó ¿no? 20 años después de la última historia que hizo Hugo Pratt entonces ojalá sigan haciendo más historias ojalá siga el equipo canales pellejero y ojalá nos sigan deleitando con estas historias sí, definitivamente para insisto como dije al principio no voy a mentir nada más había leído por ahí el primer álbum de la balada del mar salado hace ya algo de tiempo pero es otra vez encontrarnos con este personaje genial tan actual en sus temas y al mismo tiempo tan romántico tan idealista que dices necesitamos seguir leyendo más hay que redescubrir la obra de Pratt redescubrir a Corto Maltés y pues afortunadamente Norma Editorial ya hice el comercial Norma Editorial pues tiene varios varios tomos dedicados a creo que incluso hay una colección completa dedicada a Hugo Pratt sí, sí tienes toda la razón y también aprovechando para la gente que nos escucha hay una serie de películas de animación de Corto Maltés que son una verdadera obra de arte es una adaptación muy fiel de todas las historias y si alguien quiere acercarse viendo la película de animación se la recomiendo muchísimo tanto para el que no la conoce como para el que es fanático de Corto Maltés y revivir esas historias en una película animada y es reciente es del 2002 esa animación no solo si la buscan como Corto Maltés la encuentran pero si no busquenla como la Corte Secreta de los Arcanos y también viene allí esa fue la primera porque han hecho varias sí la primera fue la Corte Secreta de los Arcanos que está basada en el Corto Maltés en Siberia exacto y esa fue hecha para cine entonces la calidad de animación es muy buena es espectacular a mí en lo personal me parece una obra de arte esa película todo desde la animación el color el cómo respetaron el estilo gráfico de Pratt el cómo llevaron la historia se la recomiendo muchísimo y luego sacaron otras más pero ya hechas para televisión no para cine entonces la calidad de la animación y el presupuesto obviamente bajan pero siguen siendo ahora sí que una maravilla también sí está la balada del mar salado bajo el signo de Capricornio las célticas la mansión dorada de Samarcanda todas basadas pero la primera a mí me parece una obra de arte sí 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 hay que verla hay que verla sí Labran muchas gracias de verdad fue maravilloso escucharlos todas estas referencias es como como ir en los comentarios extras de una película no al contrario para mí un placer estar con ustedes dos y pues igualmente para mí Gil este muy muy padre el poder compartir tú que estás más metido en la obra de Hugo Prat y que tienes todo este bagaje de haberlo leído pues muy enriquecedor el compartir estas estas referencias que hay muchas cosas que vale la pena para los que no lo conozcan pues meterse averiguar leerlo ver las películas leer las novelas y este pues yo creo que es lo más bonito del cómic cuando nos abre las puertas a mundos que están más allá del mundo que el autor nos presenta totalmente pues la plática hace que se antoje otra vez embarcarse con con Sandokan o ir en el trineo de perros junto a Jack London cuántas aventuras nos esperan y que además yo pienso que es un género que últimamente se ha descuidado que es el género de aventuras realmente no hay mucho cine de aventura clásica no hay mucho cómic de aventura no hay mucha novela y es un género que por excelencia siempre hizo viajar a la gente hizo olvidarse de sus problemas le hizo soñar definitivamente y bueno pues para otra vez para los que hacemos cómic en México definitivamente pues ahí está la referencia ahí está el reto y como dices si no lo están haciendo pues empezar a hacerlo totalmente ahí quedan estos grandes consejos las referencias la plática ya ya nos escucharon hablar de no solo de Corto Maltés sino de Hugo Pratt y pues nada muchas gracias de verdad muchas gracias a Gil Gil Agudín Gil Agudín y Abraham Martínez damas y caballeros Música Música Se ha terminado este episodio No, 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 no No se me pongan así porque recuerden que el próximo domingo Tenemos otro gran, gran episodio ¿Y de qué va a tratar el episodio? Nuestro siguiente episodio, el próximo domingo Lo que ustedes van a poder escuchar es Civil War Capitán América, la segunda parte, Civil War Vamos a estar hablando de la película Y también vamos a hablar de El Garage Hermético Esta obra que hizo Moebius Por fin podemos dar la primicia, la exclusiva De que por fin alguien va a venirnos aquí a explicar Cuál es el sentido, cuál es la historia Cómo es el desarrollo del Garage Hermético Porque van a buscar en muchas páginas de internet En muchos blogs, en otros podcasts Y todo el mundo va a decir Ah, pues sí, es un conjunto de historias Es un conjunto de experimentos, bla, bla, bla Pero créanme, créanos Aquí el equipo de Tonight Podcast Tiene esa exclusiva de que se va a explicar De qué trata el Garage Hermético Para que no se lo pierdan Es un gran, gran programa Y recuerden Nos pueden encontrar en Facebook En Facebook Nuestra página oficial es Tonight Podcast Allí subimos los episodios Para que ustedes nos comenten Nos compartan Le pongan like Estén al pendiente De lo que vamos subiendo Recuerden que de lo que platicamos en la semana Siempre subimos imágenes Subimos videos O cualquier cosita ahí Que sirva para reforzar todo lo que platicamos Entonces le buscan allí Al Tonight Podcast Estamos también en iVoox En nuestra página Tonight Podcast Recuerden las valoraciones Y las reseñas Son importantes Y van a valorar 5 5 estrellitas Así como en iTunes También allí Pónganos 5 estrellitas Y también déjenos su reseña Valórenos muy bien Para que esta comunidad de Tonight Podcast Se vaya haciendo mucho más grande Poyicio Está haciendo señas por allá De que no se me olvide decir su página Claro que no Poyicio No me olvido decir tu página Para que la gente busque Tus chistes Recuerden En Facebook A Poyicio lo encuentran así Tal cual Como Poyicio La página de un servidor es Miguel Ángel Hernández Art Allí subo imágenes Para que estén al pendiente A veces también llego a subir algún videito Hay muchas imágenes Recientes Ilustraciones Que hace un servidor Para que igual Las comenten Las chequen Las compartan Les pongan like Ya saben Y también Están las páginas De mis compañeros Que estuvieron acompañándome Recuerden A Cuervo Oscuro Lo encuentran en sus páginas De internet Así tal cual Prácticamente Si lo buscan en el Google Cuervoscuro.com O en Creo que también está Así En Twitter Está igual Así como Cuervo Oscuro Si lo googlean Enseguida lo van a encontrar Así Para que chequen Sus trabajos Estén al pendiente Él tiene también Su programa de radio Le vamos a pedir Este Que nos comente más de eso Para que también Lo sigan por allá Está en una revista También de Literatura De ciencia ficción Muy movido Muy movido El Cuervo Oscuro Y a Gil Agudín También tiene su página De cómics Igual Googleenlo Y está en Dreamers Dreamers.com Me parece Y el slash Debe decir Pues Gil O Gil Agudín O Underdog No recuerdo exactamente Cómo Pero si lo googlean Lo encuentran Y chequen Los trabajos de Gil Porque están Realmente impresionantes Y así como Están impresionantes Sus dibujos También su bagaje Cultural Ya ven Todo lo que nos platicó En este episodio De Corto Maltés Y un agradecimiento Muy grande A Sayari Nuestra nueva integrante Del Tonight Podcast Para hablar de animación Si Igual googleenla Pongan así Sayari Lozano Van a encontrar Imágenes preciosas Muy muy bonitas De lo que hace Sayari Aquí nuevamente Le doy un agradecimiento A los tres A los tres Por acompañarme Y por platicar Aquí conmigo Para que ustedes Podcast Escuchas Del Tonight Podcast Estén Pues complacidos ¿No? Con lo que les llevamos Y pues nada Nada Ya saben Déjenos comentarios Déjenos reseñas Ya les dije Todas las páginas Ya les dije Todos los lugares Creo que no más falta Mi Twitter Es Miguel A N G H Así me encuentran Y pues nada más No es nada más No es nada más No es nada más No es nada más